Radio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. Olé, 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 ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores, amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión de Superdeporte aquí en Ecoradio, la emisora de los 1.400 kilociclos en su dial. Hoy, como todos los días, estaremos analizando una serie de informaciones que han llegado hasta nuestra mesa de redacción y que evidentemente denotan la atención de todo el público en el Perú. Siempre con la participación de las redes sociales a través del Facebook, Superdeporte, Ecoradios y también la www.ecoradio.pe, donde ustedes pueden sintonizarnos con imagen y sonido. Saludo también a la gente de toda la región sur del Perú a través de Radio Continental de Arequipa. Estación N en la región centro-oriental de nuestro país. Hoy, con la compañía de nuestros amigos, Fito Palau, Javier Franco, Enrique Cornejo, Hernán Espinosa en la cabina de control, audio y sonomontaje, quienes, conjuntamente con quienes habla Raúl Maraví, vamos a deslizar todas las informaciones que tenemos programadas para la mañana de hoy. Comisión de Justicia le restó cuatro puntos a Unión Comercio por falsificación de documentos, cosa bien seria, esta que realmente lo pone en la picota al borde del descenso a Unión Comercio en el campeonato. Jan Ferrari declaró, hicimos la gestión por Quintero y ahora veremos si podemos contar concorso para este fin de semana. El partido amistoso entre la selección peruana y la selección chilena, que se iba a jugar el martes 19 de noviembre, fue cancelado debido a la crisis política del país sureño. Reinaldo Rueda no descarta renunciar a la selección chilena tras cancelación de amistoso ante Perú. Hoy, por las eliminatorias a la Eurocopa 2020, Portugal de Cristiano Ronaldo buscará su clasificación frente a Lituania, República Checa y Kosovo, define en segundo lugar y Francia busca su boleto ante Moldavia. Mario Hart definirá en diciembre título del Rally Móvil de Chile tras la crisis social que sacude Chile. El comité organizador del Rally Móvil informó que las fechas 7 y 8 se correrán del 11 al 15 de diciembre. Dos jugadoras de tenis casi se van a las manos en el torneo ITF de Las Vegas, Katerin Seboff y Alicia Parks protagonizaron vergonzoso incidente tras finalizar el partido de octavo de final. Todo fue debido a un fuerte apretón de manos de Seboff. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos. Macro Sport, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, pistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macro Sport, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p Si la vida te sonríe, tú pides más. Y si te va muy bien, no te conformarás. Apuntar más alto nunca está de más. Y con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. Y ahora voy a crecer, con Sima sé que lo haré. La vida me sonreirá, pero yo siempre iré por más. El mejor instituto del Perú. La primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú, ESEFUL, les brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional. Profesores de reconocida calidad y experiencia son los encargados de la enseñanza teórica y práctica de los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol. ESEFUL cuenta con filiales en todo el Perú. ESEFUL también es una escuela exclusiva de arqueros. Informes en Recuay, 976 en Breña, teléfonos 4242-429 o 6356-110. ESEFUL. GINUPOL, empresa líder en revestimientos deportivos y gras sintético. Cuenta con la más amplia experiencia en campos deportivos certificados por la FIFA. Además de representantes de gras híbrido, la última tecnología de gras natural reforzado con gras sintético, instalado en los principales estadios de Europa. Visite nuestra página web www.ginupol.net. teléfonos 3727352-9983-5608. GINUPOL, calidad y garantía. GINUPOL, 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 GINUPOL. Un apuesto con ocho minutos Ocho, ocho minutos Bien, hay varios temas Vamos a empezar por el casero El tema casero es los cuatro puntos que le han quitado Cuatro puntos le han quitado a Unión Comercio Lo que lo debilita en la tabla de posiciones Y lo pone ahora en la picota En la picota del descenso Bueno, pero vamos al análisis ¿Por qué le quitan los cuatro puntos a este equipo infractor? Porque evidentemente infraccionó y muy seriamente Porque hay adulteración de documentos Firmas falsas O sea, aquí hay delitos Es un delito contra la fe pública No solamente es una cuestión administrativa Que ahora le pongan una multa a la Federación de Fútbol Inhabiliten a un dirigente Le pongan una multa de no sé cuántas UIT Le van a poner Cinco al dirigente y siete al equipo Al equipo, sí Ya, pero por ahí no pasa por cierto el tema No, 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 ese es un agregado Es un agregado El tema que es una falta a la fe pública O sea, que cualquiera puede adoturar un documento Y exhibirlo como válido Y controvertir un resultado de un campeonato De dos clubes que participan en un torneo Se supone un torneo serio ¿No es cierto? El torneo, el principal torneo del fútbol peruano Y no pasa nada Simplemente se sancione de la manera tan ligera Como lo están haciendo O sea, ellos mañana Pueden mostrar el documento Esa es la parte más grave Porque acá en la resolución dice, ¿no? Que al respecto el gerente de integridad Da cuenta sobre la entrevista sostenida Con la encargada de la Ocina de Lima De la referida empresa de transporte Y de la comisión telefónica Con el jefe de presiones de sistemas De dicha empresa Obteniendo aseveraciones respecto Al desconocimiento de los documentos presentados Que aparentemente fueron falsificados Toda vez que la información proporcionada No coincidía con los registros Ni base de datos de transporte chiclayo S Hasta en el formato Se dice, buenos días con todos Que el formato había sido cambiado Es decir, ni tuvieron la delicadeza De hacer un formato parecido El formato de los boletos Y todo esto había sido cambiado No, oye Es gravísimo, Raúl Por supuesto que es gravísimo Pues Javier, esto no solamente se trata De sentenciar administrativamente Castigarlo, quitándole los puntos Sancionando al dirigente Al delegado lo han sancionado Inevitado por tres años Sí, pero Por eso te digo, ¿no? O sea, acá hay que ir más allá Porque el comisario ¿Cómo valida que todos esos actos Fueron reales? Y además En la primera sanción Que se le otorga el beneficio Digamos a Unión Comercio Se dice que Entre Lo digo siempre coloquialmente, ¿no? Se reconoce La versión del comisario O sea, el comisario Lo que dijo era ley Y en realidad mintió el comisario Porque no siguió sus procedimientos Como deberían ser No verificar adecuadamente las cosas O sea que Vio un Con todo respeto Vio un heladero en la cancha Y lo hizo pasar por médico Por decirlo De manera extrema ¿No? Es decir, ¿qué comisario Da la garantía De que se están cumpliendo El ordenamiento Para un partido de fútbol? Sí Tiene razón Yo estoy de acuerdo contigo Aunque suene estricto Y fuerte lo que estoy diciendo O sea, como te digo Pasa Pasa un heladero ahí Y lo hizo pasar por médico Al final ¿Quién es responsable de todo? Porque dijeron que era el médico Los organizadores que son La Liga 1 Y esto cambia Todo el panorama del descenso Hay responsabilidades políticas Claro, claro Y se pone más peleagudo ¿Ah? Se pone más peleagudo Más peleagudo Y ahora me dicen Los del municipal Que también se viene También con fuerza Y que al parecer No ha podido sustentar Esa carta de garantía Hay pan por rebanar Este, Raúl Pues vamos un momento A Italia Como todos los jueves Ya tienes en línea A Vicenzo Macchini Muy bien Le damos la bienvenida A nuestro amigo Y corresponsal ahora Enzo Macchini Allá en Italia No sé en qué lugar De La Bella Italia Está en estos momentos Enzo Los saludamos Buongiorno Enzo Buongiorno Buenos días a todos Raúl Quique Y todos los oyentes De Eco Deporte No estoy a Roma Estoy a Bologna Que tengo un Un evento de básquet Acá En la ciudad de Bologna Y así que estoy Un poco más a frío Respecto a Roma Pero Acá Interrumpiendo Lo trabajo Para poder Estar con ustedes Y compartir Alguna noticia Sin duda alguna Raúl La primera Estamos hablando De lo que es La NBA Anoche Caracterizan Por el regreso De los dos grandes Equipos Los Los Ángeles Lakers Que después de 10 años Logran Obtener El mejor Resultado De los últimos 10 años Que como hemos dicho Ganando 9 partidos De 11 jugados Y el otro Gran equipo Que está regresando A ganar Un montón Es Boston Que ha ganado Su noveno partido Anoche Sin duda Ron James Y De Davis Anthony De Davis Son Los Ángeles Lo mejor Que podían Este año Puntando Al título NBA Por otro lado Raúl Debemos hablar También de Ronaldo De lo problema Que hubo Después del partido Que ganó La Juventus Al Milan El pasado Domingo En la noche Ronaldo Se salió De la cancha Enojado Por la sustitución Por Dybala Y decidió Irse del estadio Antes que Terminar el partido Imagínate Acá Ha sido El problema De la semana Todos hablan De este problema Pero la Juventus Ha definido Este problema Mínimo Para ellos Porque Ronaldo Además que Un jugador Es una empresa Y la empresa Algunas veces Se le permite Más de lo que Valen En la cancha Estaba jugando mal El entrenador Preferió Dybala Y Dybala Hizo un Estratosférico Gol Ganando el partido La Juventus Y manteniendo La primera tabla De la posición Del campeonato Italiano Bueno No sé si tú Tienes alguna cosa Más Si no Pero lo que tú Acabas de manifestar Eso Si llama la atención Porque se trata De Cristiano Ronaldo El entrenador Lo saca del partido Porque no está jugando bien Y por más figura Y estrella que sea No es infalible Hay momentos Tardes buenas Tardes malas En este caso No era buena Para él La noche Entonces El entrenador Decide sacarlo Y él Abandona el estadio O sea En una En una En una actitud Realmente Fuera de lugar Una actitud Fuera de lugar Salvo que haya tenido Una emergencia Puede ser que en su casa No No, no Ninguna emergencia Ha sido un Berriche Del Grandísimo jugador Yo soy hincha De la Juventus Entiendo Perfectamente El problema Por qué Acá se está hablando De este problema Por qué A Ronaldo Se le permiten Estas cosas La Juventus Nunca ha permitido A nadie Estas posiciones Por qué A Ronaldo Le permite Y la Juventus Ha sido muy clara Ha dicho Ronaldo Ronaldo Es un jugador Que se le puede Permitir algo Porque además Que es un gran jugador Que no está en forma En este momento Son dos partidos Que fallan Completamente Sobre todo Es una empresa Que mueve Una cifra Astronómica Y debemos Permitirle Alguna cosa Para salvaguardar Su imagen Y estas cosas También cuentan Para buscar Que la sociedad Que la sociedad Deportiva Como la Juventus Defienda a su jugador No es lógico A mí como entrenador De básquetbol Me parece absurdo Pero si lo mira Adentro de esta óptica Ahora el fútbol También esto es muy importante A estos niveles Estamos hablando Del mejor jugador Junto con Messi Al nivel mundial Y entonces Que se vocea Que se rumora En la Juventus Van a tomar Alguna acción Disciplinaria Contra Ronaldo ¿O le van a permitir Estos berrinches Como tú dices Enzo? Yo como hincha De la Juventus Conociendo Demasiados años Lo que están haciendo Los dirigentes Para la pública Gente Se aseguro Que esta es la versión Adentro Soy convencido Que el entrenador El presidente Y los otros Harán Lo imposible Para que Esto sea Un confronto Que habrá Ronaldo Junto con los jugadores Junto con los dirigentes Y se aclararán Toda la cosa Adentro Acá en Italia Se dice Que Ipanis Porchi Se lavano En familia Los 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 Indumentos Sucios Se limpian Adentro De la familia No se ponen Afuera Para que lo sepan Los otros Y esto es lo que hace Grande la Juventus Que sabe manejar Las cosas De adentro Evitando Problemas mayores Aún ese Es un problema Sin duda Es decir Como su estilo Decido ¿No? Los tapitos Sucios Se lavan En casa Así Así Es la misma La traducción Justa Exacto Si Oye Otro tema Aunque no tiene nada Que ver con el deporte Pero si preocupa Sobre todo A la gente De Venecia Ha habido Una 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 Subida En la marea Que ha inundado Algunas de las calles De esta hermosa Hermoso Paraje Pues extraordinario De Venecia Si Raúl Es un problema Ahora yo estoy Más al norte De Roma Soy a mitad A mitad Boloña Se encuentra a mitad A Venecia Y Roma El clima Ahora ha mejorado Acá Hay tiempo Nublado Pero no llueve A Venecia Han tenido El problema Del agua Alta Llegando A 157 Centímetros Esa sido Una cosa Enorme Un record Del 66 No llegaban A tener Esta altura Del agua Y Plaza San Marco Ha sido Inundada Completamente Pero sucede Sucede Siempre A Venecia Y están buscando De encontrar Soluciones técnicas Pero no Han logrado Hasta ahora Parar Esta potencia Del mar Y de la naturaleza Que pena la verdad Y eso Hace cuantos años Que no sucedía Un fenómeno Como este Allá en Italia En Venecia De esta envergadura Desde el 1966 De esta envergadura Pero todos los años En el mes de noviembre Sale el agua Tipo el fenómeno Del niño De ustedes Que llegan siempre En el mismo periodo Acá también El agua alta En ese periodo Siempre hay Pero no tan fuerte Como esta vez Parece que las situaciones Climáticas Siguen cambiando Y te repito Desde el 66 1966 No había tanta agua alta En Venecia Mucho daño Mucho problema También dos muertos Hasta ahora Pero Al final No se puede hacer nada Contra la naturaleza De este tipo Bueno Los avatares La fuerza de la naturaleza Realmente No se puede contrarrestar Desafortunadamente Es así Es así Y para quienes Hemos tenido la oportunidad De estar en Venecia En algún momento Esto la verdad Que es hermoso Es hermoso Es un lugar idílico Donde pasear En las góndolas En Venecia Con todas las calles Ahí al borde A la orilla Del mar Realmente es extraordinario Y que se desborde esto Ya me imagino Los daños que ha causado En las propiedades particulares Sobre todo En la plaza San Marco Sobre todo Sobre todo En la tienda En toda la zona De plaza San Marco Toda la zona Toda la zona más característica De Venecia Y eso es un problema Es un problema Que ahora Fronterán Han hecho declaraciones De emergencia En la ciudad En la región Y nada Esperamos que pase rápido Y que no haya más problemas Porque se prevé fuerte lluvia También mañana Y pasada mañana Oye Este Brasil ganó Italia En la SU-17 Si 2-0 Fueron superiores Yo he visto un pedazo Del partido Ellos son más Más equipo De nuestros chicos Y Así que es justo Que ellos Hayan llegado A la semifinal Y Ahora tienen Francia Que para mí Es uno de los Equipos más fuertes Que he visto jugar En la SU-17 Y será una semifinal Muy muy bonita Mientras al otro lado Holanda Y México Me parece que Los holandeses Son mejores Y me espero Una final Europea Creo Holanda Francia Pero Brasil Siempre debemos cuidarnos Porque es dueño de casa Y podría lograr Ganar esta semifinal Oye Enzo Como siempre Nuestro agradecimiento Por brindarnos Estas informaciones Directamente Desde Italia Te encuentras en Roma En estos momentos ¿No? No, no Estoy en Bologna Ah, en Colonia En Bologna En Bologna En Bologna Ah, bueno Gracias por tu participación Raúl Raúl a todos Ustedes Los oyentes A Quique Y buen Ador Arrivederci Para la próxima semana Arrivederci Mi querido Enzo Bien Ahí está Tenemos informaciones Muy interesantes Que nos acaba De proporcionar Enzo Sobre todo El caso De Cristiano Ronaldo Parece que la Juve Como dice el mismo Quiere lavar Los platos De los trapitos suyos En casa No quiere que esto Se difunda más Es lo lógico Es lo lógico Pero mire el berrinche Que hizo Pues no lo sacaron Del equipo Son poses de divo Son poses de divo Bueno, pues ¿A cuántos le han permitido También ese tipo De actividades Es cierto Cuando es juega De ese nivel A veces se le permite A veces se le permite Aunque debería No permitírselo La verdad Pues no Porque esto Esto Contradice La actitud Que deben tener Los jugadores No por más estrella Que tú seas Tengas actitudes Majaderas Como esta Pues me sacan del partido Y me voy molesto Me retiro molesto Se fue del estadio ¿Ah? Se fue del estadio Por eso Me voy del estadio Entonces eso sí Por más divo que sea Por lo menos en lo particular A mí eso no me convence No me convence Raúl Un par de temas Ya hemos conversado Con Álvaro Barco A las 9 de la mañana Vamos a poder tener A Álvaro Muy bien Ya nos confirmó Y hablando justamente Del tema de inicio Que tocabas a nivel local Con los 4 puntos Que le han quitado Comercio Y esa tabla La verdad Está cada vez Más interesante Porque en el descenso Ya se meten más equipos Justamente a pelear Este tema Y a Pirata Descarta lo que ya descendió No Ok Pero baja otro más Pues El decimosétimo Es el Sport Boy Que tiene 31 El decimosexto Es comercio Ahora que tiene 33 El decimoquinto La San Martín Con 34 Y el decimocuarto Deportivo Municipal Con 37 Esa es la realidad En este momento Raúl Esperando que el día de mañana Probablemente a Municipal Le quiten dos puntos más Claro Se habla de tres Inclusive Hasta tres se habla Bueno Eso se tiene que oficializar Digamos Por lo menos En la web De la asociación En las publicaciones Oficiales La resta de los puntos ¿No? Pero eso es lo que Lo que tú dices Es el camino Que se da Es decir En estos momentos Si Boy gana El fin de semana Y Unión Comercio Pierde su respectivo Partido Unión Comercio Estaría En la posición De descenso Pero más allá de eso Este Va a ser bien interesante La última fecha Este Bueno La última Pero me refiero Que en cuanto al título Porque mira que casualidad ¿No? Comercio ahora Con estos cuatro puntos Se complicó Y lo que tú dices Puede dar Porque ahora Comercio Creo que juega de visita Pero en la última fecha Comercio recibe Alianza Lima Claro, claro Y obviamente Alianza va a estar Siempre prendida El título Sea el resultado Que tenga el sábado Con Juan Cayo Y evidentemente El Comercio va a jugar Para no bajar Es una final Para ambos Es una final Ese partido va a ser Una final Unión Comercio Alianza Lima Como lo es para Universitario Este fin de semana Claro Porque cuando juegue En Cajamarca Se va a jugar Casi todos sus bonos Para ver si es que Sigue en la pelea O declina Su posibilidad Cediendo puntos Un detalle Te lo comentaba Afuera del micrófono Me acordaba ahora Porque estaba revisando La última vez Que la UGA Nunca en Cajamarca Si no recuerdo Fue cuando Comiso Fue técnico En su primera vez Que dirigió Universitario de Deportes Y se da justo el caso Que en un partido El día domingo Que juegan a las 15 con 30 horas Nuevamente van a enfrentarse Y ahora nuevamente Dirigido por Miguel Ángel Comiso En cuanto a Cristal Cristal de alguna manera También Recibe Alianza Universidad Este fin de semana Así es De alguna manera La tiene menos complicada Pero cuidado Cristal ha estado perdiendo Bastantes puntos En casa Ha empatado Inclusive ha perdido Contra Manucci Hace dos semanas atrás Así que no sería raro Que pudiera perder Algún punto Más en cuanto Al tema deportivo Porque estamos hablando Ahora de puntos Pero en la mesa Hay partidos muy interesantes Bueno lo que decías De Unión Comercio Va a jugar de visita En el Copa Del Real Garcilaso El Alianza Sport Huancayo También es muy interesante Porque Huancayo Está con posibilidades También de título En el torneo Puede ir a Copa Libertadores Claro Para Huancayo Efectivamente Ganar para Huancayo Significa ponerse ahí Cercano Y esperar un poco Los otros resultados Además en el torneo De reservas Huancayo también Está optando Por la posibilidad De obtener cuando menos Un punto en el acumulado Porque Sporting Cristal Está con 71 En el torneo de reservas Está con 68 Es por Huancayo Y Alianza Lima Con 67 O sea Alianza Lima Tiene Y Huancayo Tienen dos finales Este fin de semana Tanto en reservas Como en la primera división En conseguir mejor posición Y mejores puntajes Para el cierre del torneo Bueno Y este es el campeonato Entonces En la tabla La tabla de puntuaciones En el acumulado En la zona de descenso ¿Cuántos equipos Hay implicados en el tema? Cuatro Está San Martín Así es Municipal Unión Comercio y Boys Unión Comercio y Boys Así es A ver De los cuatro equipos Quedan dos fechas Para terminar el campeonato Seis puntos en disputa Incluso tienen que jugar Entre ellos Entre ellos Claro Es ese partido que juega Municipal y San Martín Municipal y San Martín Uno de ellos se mata ahí Podría Podría Porque Boys juega Combinacional De local Y Unión Comercio Viaja al Cusco A enfrentar A Real Garcilas Vamos a ver Cómo se desenvuelve La fecha Pero de por medio Está el tema De los riesgos De pérdida de puntos También por los temas Administrativos Entonces Vamos a ver Si de repente Antes de jugar El partido Con San Martín Municipal Está en riesgo De perder Cuando menos Dos puntos Y podría eso Llevarlo a una situación De estar en 35 puntos ¿No? De los 37 Que tienen estos momentos ¿No? Este Aunque todavía está en apelación Los otros dos puntos anteriores Que le han Que le han Entonces Lo que digo es que La oficialidad De los puntajes Se tiene que hacer En la tabla Porque en estos momentos En estos momentos La posición oficial Tiene a Comercio Con municipal Todavía en igualdad de puntos Está en suspenso Claro Entonces Eso se tiene que definir Claramente Para que en estas dos fechas Pues se tenga Justamente la precisión Sobre el particular Ahora El campeonato llega Prácticamente casi a su culminación Con estos desvaríos No producidos en la cancha Si no fuera de ella También Está pasando los últimos años Además Oye Pero esto ya es una Una secuencia De la pésima gestión Que hay en los clubes Sí Quienes dirigen los clubes Definitivamente Ahí está la base Raúl Lógico pues Javier Aquí no Esto no puede ocurrir Si tú Realizas una buena gestión Claro Que pones en las contingencias En los peores casos Tú tienes una contingencia Para atacar Porque aquí el problema Es económico Sí ¿No es cierto? Claro En el caso de comercio No Ya en el caso de comercio Es una infracción A las normas A las reglas Es una falta gravísima Que creo que no va a quedar ahí Simplemente con una sanción disciplinaria No debería No debería quedar ahí No debería Sí pues tú dices No debería condicionante ¿Cuál sería el extremo? No Tendrían que llevar este caso Y ponerlo en mano de la fiscalía Así es Y que la fiscalía investigue Y decida Pero lo raro es que la primera instancia No vio nada malo Ha sido la segunda instancia La primera no vio nada malo Ha enmendado a la plana Y estuvieron reunidos el martes En la noche En la vivienda Viendo justamente este caso Hasta altas horas de la noche Y ahí han resuelto esto Y esto ha sido un poco Los reclamos públicos Que hizo Álvaro Marcos Claro, claro Sí Aquí fue más que todo Como veníamos conversando con Javier La fuerza mediática Y la prensa Correcto Ha sido La que ha corralado Porque ya no les quedó A esta comisión de justicia Tenía que sancionar Como tenía que haber sancionado De primera instancia Ojo que ya le había denegado El reclamo a San Martín La comisión de justicia Solamente poniendo la sanción Este De la subité Yo te falsifico La partida de similares Sí, claro Y que Después me dos subité Y tres subité Y no pago Y no pasa nada Imagínate, ¿no? No, así no son las cosas Así no son las cosas Pero las normas específicamente Hablan que en estos casos De falsificación de documentos Adulteración de documentos Hay sanciones Y se habían saltado A la garrocha eso, ¿no? Olímpicamente Olímpicamente, ¿no? Bien, vamos a seguir con el tema Vamos a tener a Álvaro Barco, ¿no? A las nueve A las nueve Vamos a conversar con él Este, también con la gente de Chile Vamos a tener contacto Confirmaron Juan Vera A las nueve y cuartas de la mañana Así es, vamos a conversar con él El problema en Chile Y hablaremos del partido suspendido Sí, sí, sí Sí, el problema en Chile Hablaremos también con el gerente De la selección de fútbol de Perú Para ver que Hoy día tiene que resolver el tema Si se va a jugar El día 19 Va a jugar con otro equipo Con otra selección O lo dejan en blanco Y prácticamente Jugarán solamente con Colombia Esto lo sabremos En unos momentos más Este, vamos ahora Como todos los jueves A tomar contacto Con la señora Doña Luisa María Cuculiza Aquí en Super Deporte De Ecorradio Doña Luisa, ¿cómo estás? Buenos días Hola señor Maraví ¿Cómo están? Buenos días a usted Y a todos los que están en su mesa Bien A ver, ¿qué le dice a usted Todo este panorama? En lo deportivo, por ejemplo En lo deportivo La situación ¿Cómo está el campeonato? Equipos que están En un declive Buscando que salvarse Del descenso Otros como Como su equipo De toda la vida Alianza Lima Que quiere llegar Ay, no me hagan acordar Que perdieron dos penales Estos brutos Por mi madre Todavía lo ponen A patear el segundo penal Al mismo ¿Qué le pasó ahí A ese entrenador? Oiga doña Lucha Pero hay antecedentes ¿Sabes? Recordemos Un jugador como Palermo Por ejemplo Un goleador De fútbol argentino Yo sé Pero no tienes dos ¿Ah? Tires una Pero no tienes dos No, pero usted Perdió tres penales ¿Ah? Sí, sí Bueno, sucede En los mejores casos Claro que sí No, pero eso Hay que tener Cierta Aplomo Cierta Tranquilidad Es decir Veo yo Patear a Guerrero Veo patear A Farfán Y la seguridad Que tienen Esos muchachos Es increíble Entonces Que ponga Una persona Parecida No igual Porque no hay Pero una persona Parecida Pues no Tranquilo O sea Madre Casi me muero Es difícil Los mejores jugadores Del mundo Han perdido penales Yo sé Yo sé Que se fallan Y fallan Tiros libres Increíbles Pero no Pues no te vas a tirar Al abandono De hacer las dos Ves igual Sí, porque Haber anotado Uno de ellos Hubiera ganado El día salimos Ya está Ay, no me voy a acordar Dos diferentes Bueno De todas maneras El fútbol es así Pues el fútbol Trae esos resultados El deporte en general Es así Así es Pero no podemos Desachicar dos veces Bueno Pero ahí está la pelea Alianza Lima Puede campeonar En el clausura Puede campeonar Ya es hora Sí, lo puede hacer Tiene Está en estos momentos Inspirado Alianza Lima Y entonces Todo puede pasar Todo puede pasar En el campeonato A dos fechas Ojalá Que usted lo escuche Doña Lucha Buenos días Con la experiencia Con la experiencia Que usted ha tenido En el Congreso ¿Qué le parece ¿Qué le parece Este grupo de congresistas Que criticó Las elecciones Nuevas Que se han Convocado Para el 26 de enero Hablaron de golpe De Estado Se cambian de partido Y encima Van a postular ¿Cómo es eso? No sé A ver si usted Nos puede explicar ¿Sabes qué cosa? Es una mazamorra Por ser educada Pero verdaderamente Cuando uno entra A la política Lo primero que tiene que hacer Es ser leal Con el partido Que a uno le dio La oportunidad De estar donde está La deslealidad De la política Es un asco No puede ser posible Que se olviden De dónde empezar Y con quién empezaron Y si no les va bien Retírese Retírese Pero con la boca Que se le ponga un cierre Porque no va a ser posible Que porque ya no te quieren O porque ya te sacan Vas a empezar a hablar Bestialidad de media Eso no es así La deslealdad En todos sentidos En el deporte En la política En la calle Con tus amigos Es asqueroso Yo antes de ser desleal Primero yo creo que Desaparezco de esta tierra No, este Doña Lucha A nosotros no consta Porque usted fue muy Este, digamos Tuvo una Una postura Muy ecuánime Usted no estuvo de acuerdo Con que no lo hayan Vuelto a A poner en la lista Pero simplemente Dio el paso costado Y usted apoyó Usted apoyó la campaña Y como yo le he dicho Yo no Yo no Yo no se impacte Yo no se impacte Con su partido Pero yo le he visto A usted Apoyando Disciplinadamente A quien correspondía Entrar a la campaña Que es lo correcto ¿No? Así es Como tiene que ser Claro Uno sufre Uno sufre cuando la vota Definitivamente Y esa votada Totalmente No 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 correcta Pero nunca me escucharon A mí hablar mal Ni de Keiko Ni del partido Ni menos Del presidente Fujimori Entonces eso es una cosa Que yo lo llevo Desde muy niña Me enseñaron a ser leal Con las personas buenas Y con las personas malas Votarlas a tiempo Entonces esto demuestra Que el partido De la señora Fujimori Escogió muy mal Su lista de candidatos Al congreso Bueno ahí están los resultados Pues Ahí están su Mamani Ahí están su Yenes 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 Ahí están Ahí están todos Y encima todavía Que han sido Malos congresistas Encima desleales Que se pasan A otros partidos Ya completa la situación Ahora mire Se aproximan Las próximas elecciones Otro disparate Del mes de enero Y ya anuncian Muchos faranduleros Están anunciando Que van a participar En estas elecciones Por favor Por favor Ya Ay Dios mío Esto va a ser peor Que la anterior Peor Yo estoy pensando Lo mismo Pero ojalá que por lo menos Sean leales Y por lo menos Sean dignos de decir Vengo a aprender Y que aprendan rápido No porque no es fácil Estar en un congreso Tienes que saber Qué cosa es una ley Qué cosa es esto Cómo se presentan Los proyectos de ley Y nadie sabe de eso Entonces van a demorar Cinco o seis meses En aprender Y cuando ya quieran Trabajar Ya se van a ir a su casa Lo que sucede Para que ha sido Esas elecciones Que me disculpen Yo nunca critico así Pero no han debido Hacer esas elecciones El presidente Debió terminar Su periodo Y tranquilo Irse Y hacer las elecciones Junto con la Con la presidencial Hay una Una petencia La verdad Que sea suscitado Porque hay anuncios Por todos lados Yo no tengo nada Contra los faranduleros Gente que no merece Mayor de los No, no, no Cada uno en su sitio Pero cada uno en su sitio No, y sobre todo Las condiciones Que debe tener Una persona Que quiere servir al país Y servir al país Postulando al Congreso Ocupar una curul Es para servir Crear leyes Para desarrollar el país Entonces Así es Tiene que llegar Yo digo esto Doña Lucha Las condiciones Que debe tener Una persona Claro que la constitución Permite que cualquiera Puede postular De acuerdo Pero ese cualquiera Que puede postular Tiene que tener Condiciones Muy especiales De probidad Comprobada Que tenga Un Que digo yo Una conducta De vida Cierto Que avale Que es una persona Proba Sea El trabajo Que desempeñe No interesa El trabajo Que desempeñe Pero que haya Demostrado probidad De esencia Y aptitud Ya usted lo ha dicho Todo Ya yo no tengo Más que decir Es que la verdad Doña Lucha Es que es verdad Con lo que usted dice Es verdad Porque no solamente Uno tiene que ser Hay a veces Inteligentísimos Capaces Pero son unas artes Sinvergüenzas Esa es otra Así es Entonces la calidad Humana Es la que hay De tirar por adelante De ser siempre Una persona Que rechace Las cosas negativas Que no entre en coimas Que no entre en cochinadas Que trabaje Por el país Y por la gente Que más necesita En este país Señor Dios mío ¿Cómo va a ser posible Que existan Colegios Que se derrumben Hospitales Están los enfermos Tirados en los pisos Porque no hay No hay presupuesto No sé qué cosa pasa Y por último Los famosos Bullings En los colegios Ha dicho ¿Cómo han masacrado A ese muchacho En ese colegio? Entonces El Ministerio de Educación No permite Que esos cinco desarmados Que han dejado A ese muchachito Como un monstruo No salgan De ese colegio Entonces ¿Cómo se va a corregir eso? ¿Cómo se va a corregir Que tienes que respetar A tu compañero Así sea soncito Así sea callado Así sea feo Ellos no tienen Por qué agarrar La violencia En los colegios Y eso se tiene que parar ya Pero no señor Le pegas a un A un profesor Le pegas a un A un compañero Y sigues en el mismo colegio Porque el Ministerio de Educación Te prohíbe votarlo ¿Qué estupidez es esa? Que vayan a los colegios Especiales Esos anormales Para que los eduquen De distinta manera Pero no permita Que esos muchachos Sean vulnerados Hasta mandarlos A los hospitales Qué barbaridad ¿Cómo se van a formar así? Y eso es Única y exclusivamente De muchachos ociosos Que no hacen deporte Que no practican el deporte Que no se les exige el deporte Como una materia especial Etcétera, etcétera Porque no hay deporte En los colegios Todos son unos burros cansados Que lo único que están pensando Es en fregar a los demás Sí, ahí La verdad que Si nos pusiéramos nosotros A repasar Todos los problemas Que tiene el país No terminaríamos nunca Y los que se han resuelto Son un poco Los que se han resuelto Porque desgraciadamente Vivimos en una jungla Doña Lucha Si a usted le invitaran Bueno Le invitaran para participar En este congreso A elegirse el próximo enero Aunque usted ya no dio Su respuesta alguna vez Pero le insisto en esto Porque Bueno A veces Por la preocupación que tiene Y usted Ha servido muy bien Al país En su etapa Como alcaldesa Y luego como congresista Entonces Gente como usted Se necesita en el congreso Lo digo simplemente Como un ciudadano Común y corriente ¿Usted aceptaría Nuevamente postular Doña Lucha? Bueno Depende de mi salud Señor Maraví Porque Si llegaría A esa fecha Entonces Vamos a ser Positivos Y ayudar A esos congresistas Neófitos Que van a entrar Para que El congreso no pare Para que el Perú Se tranquilice Y una vez más Déjense de confrontaciones De peleas De insultos Y respeten Al presidente Porque no nos queda Otra cosa El presidente Está de presidente El país Y ese hombre Merece respeto ¿Ahora no ha recibido Ninguna invitación Doña Lucha? Si, si, si Me propusieron Inclusive ser La primera en la lista Pero Yo creo que Uno tiene que ser Inteligente Y retirarse a tiempo Duele, duele Duele no estar A mi me duele Porque pienso En todo lo que podría hacer Especialmente Luchar por la pena y muerte Para los violadores De los niños Pero Hay que pensar dos veces Cuando el tiempo Se te termina Hay que ser lo suficiente Inteligente De salir a tiempo En vez de salir Mal parada Claro Como dice la canción De Siderata ¿No? Ah ¿Qué dice? Hay que Saber Este Retirarse con Como dice Con don aire ¿No? Dejar atrás Las cosas De la juventud ¿No? Así es No solamente La juventud Sino Pensar que tú Has hecho Todo lo posible Por sacar Adelante Muchísimas cosas Como ha sido Mi ley Del feminicidio Mi ley De las pensiones Alimenticias Es decir Yo Cada vez que me acuerdo Mis 36 leyes Soy la mujer Más feliz del mundo Y sobre todo Como siempre Les he dicho Vivo del afecto Y el respeto De la gente Que las caiga Eh Doña Luisa María Buenos días Buenos días ¿Qué comentario Le merece También Lo que está exponiendo El esposo de Keiko Y ahora Con una huelga de hambre? Pobrecito A mí me da pena Muchísima pena Ese muchacho Porque es muy bueno Muy bueno Buen esposo Buen padre Buen amigo Eso Eso A uno Es ese muchacho Y ya A la desesperación Lo habrá llevado eso ¿No? Porque cada vez Que Keiko está por salir Alguien inventa una cosa Ese señor Yosiyama ¿Cómo no ha dicho Todo eso? Años pegado A las faldas De la Keiko Y recién ahora Que Keiko Va a obtener su libertad Sale a decir Bestialidad de media Eso no es de hombre Eso no es de hombre Ya Bien doña Lucha Como siempre Abusando de su gentileza Por regalarnos Estos minutos No se ocurre Yo me siento muy contenta Que hayas que conversa Con ustedes Muy bien doña Lucha Un abrazo Y hasta el próximo jueves Gracias Gracias Maraví Un beso Muy bien Estuvo doña Luisa María Cucu Luisa Como siempre Superfrontal Y decidida En sus intervenciones Importante Importante siempre La presencia de ella Acá en Superdeportes Vamos a una pausa Cuando son las 8 Con 44 minutos ¿O tú tienes alguna cosa? No solo este Raúl Un poco a partir De las cosas Que se han estado Hiciendo y también Volviendo al tema De lo de Unión Comercio No nos olvidemos También de un asunto Acá uno de los responsables De todo este engaño Es el médico El colegio El colegio médico Tendría que decir algo De repente Hay un tramposo Ahí Que yo no me expondría A ver Estuvo el médico No estuvo Ya pues pero Ya ok O sea Él no ha salido A decir nada Él no sabe la situación No pero aquí El juzgamiento Es porque no hubo médicos El tío no estuvo Ahí en la cancha En el estadio Pero hay un médico Que O sea si no estuvo Es porque tuvo Algún problema Seguramente Por el cual Hizo que no esté presente Entiendo el punto de vista Está bien ¿No cierto? Reculo como se dice Y de repente Claro Puede ser que él No haya estado Metido en el tema ¿No cierto? Pero ya han pasado Bastante tiempo Y Y entiendo que algo Tendrá que decir Por lo menos ¿No? Para limpiar su imagen Porque así como yo Él no debe prestar Él no debe Vamos por parte ya Él no pudo viajar No quiso viajar No le dio la verdad De viajar Y el problema Del comercio Aquí pone Entonces Él no ha mentido Porque él no ha hecho La declaración falsa De decirlo Pero del momento Que están usando su nombre De un profesional Él debió decir No 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 Hay un pecado de omisión Un momentito ¿Cómo se llama el médico? Eso es lo que voy a averiguarte Incluso cuando lo cita La comisión de justicia De primera instancia Esa excusa de venir Aduciendo que tenía Ya citas En su consultorio Así es Y puede ser cierto Porque el médico Está para eso también Claro Nadie lo duda Pero Si yo estoy viendo Que públicamente Están usando mi nombre Para decir que he estado Donde yo no he estado Y no puedo ir A la comisión de justicia Mando una cartita Y digo señores Yo no estuve Y se acabó Y se acababa el problema Y se sacaba el problema Habría que escucharlo A este doctor Porque como digo No se ha escuchado Y cuando menos Un pecado de omisión Claro Si porque la verdad De que lo puede culpar El médico No fue pues Ya está No fue No estuvo El problema es Para quienes Mintieron Diciendo que estaba El médico Cuando no estuvo presente Y las bases De campeonato Establece que tiene Que tener una ambulancia Un médico El equipo local Para atenciones de emergencia Entonces aquí Ese es el tema Por eso es que Lo han sancionado A comercio Porque adulteraron Documentos Fraguaron firmas Entonces esto es Delicadísimo Si por supuesto Es delicadísimo Miren hasta donde Puede arrastrar este tema Que Unión Comercio Puede descender Claro Puede descender Unión Comercio Claro La situación Qué pena Y aun así No descienda Raúl Ya deja una sensación Pues de la Intencionalidad Hay una responsabilidad Política Más allá de que El presidente No haya sabido Del tema Lo que fuera Yo lo que estoy viendo Javier Y compañeros de la mesa Es que en los últimos Años Por no decir La última década Siempre cuando falta Cuando es el final De campeonato Sea Liga 1 Liga 2 O como se llamaba Segunda división Primera división Torneo centralizado Llávanse como quieran Siempre Todo el tema Bajo la mesa En las últimas Dos semanas O tres semanas Sí, sí Oigan Pero Esto desvirtúa Pues el tema Yo no estoy diciendo Que no se tenga Que sancionar Claro Sino lo que estoy diciendo Que esperamos Cuando faltan dos fechas Y estamos viendo Ya que la tabla Varía de un lado a otro Volvemos a un tema Recurrente Que es Que las comisiones Justicia No son rentadas Sí Y la chamba El trabajo Es pesado Es pesado Es bastante trabajo No es cuestión de agarrar Ver el informe Ya, ya No, tienen que analizar Tienen que concordar Con los Con los reglamentos En este caso Por ejemplo Tenían que no ver No solamente Reglamentos del torneo Tenían que ver Reglamentos de la FIFA Que hablan expresamente Claro De este tema De adulteración De documentos Entonces Pero a qué voy Estas personas Todas muy honorables De la comisión de justicia ¿No? Trabajan pues Como cualquiera Y van Uno o dos días A la semana Por la noche A la Virena A apoyar Le dan su café Su sándwich Que es lo mínimo Que hay que tener Pero Raúl ¿Le podemos exigir algo? Siempre lo que hemos Nosotros acá propuesto Es que estos cargos Tienen que ser rentados Una dieta por lo menos Una dieta por lo menos No, pero dieta no de sándwiches Una dieta de No, no, una dieta Porque a una dieta Y le van a su menú No, no, no Porque estos abogados Tienen trabajos particulares Claro Tienen trabajos particulares Y ellos lo dedican Voluntariamente A servir al fútbol Pero evidentemente No lo pueden presionar También porque tienen Otras actividades Que desarrollar Entonces el tiempo Que disponen Para ver los legajos Y los informes Eso no se resuelve Pues en una noche Tienen que estudiarlo Para no cometer Y ahora ven Ahora ven Liga 1 Liga 2 Copa Perú En todo Cada vez más Requieren tiempo completo Prácticamente Antes se dividían Con la asociación Entonces En la asociación Vienen una parte Acá la vida Vienen una parte No, es uno solo Entonces Es recargada Yo creo que la federación Debería analizar eso ¿No? Y buscar la manera De que estos puedan ser Rentados Lo otro Lo otro es que En el fondo Raúl Como tú lo decías Esto de alguna forma Es responsabilidad De los clubes ¿No? Que contrasta Contra la posición De 5 clubes Que enviaron esta carta También apoyando a San Martín Sobre esta decisión Que es un poco la que Levantó el vuelo ¿No? Porque La carta sale creo En horas de la tarde Y más tarde Sale la decisión De la Federación Peruana De Fútbol O de la Comisión de Justicia Sobre este particular ¿No? De repente los tiempos Han sido distintos Ellos se han reunido Martes en la noche El martes en la noche Se tomó la decisión Y lo que pasa Hasta la redacción Así es Tiene que ser La redacción del documento ¿No? De acuerdo Pero lo que voy es que Esta posición Este comportamiento Algunos clubes Contrasta con la firmeza De otros Estos 5 clubes Que intentan Este Tener una posición Entre comillas Más formal Y que contrasta también Con este mensaje Que se pretende dar O que se da Y que la mayoría Estamos de acuerdo En que los clubes Deben manejar El fútbol profesional ¿No? Y tener una posición De mayor peso En los estatutos Contrasta esto Con este comportamiento ¿No? Eso es lo que Tienen que alinearse Primero todos Mejorar ¿No? Ese tipo de gestión Para tener más poder Por el ejemplo mismo Para poder Gestionar los destinos Del fútbol peruano ¿No? Vayamos ahora Al plano internacional Me alcanzaba la información Jorge Alzamora Nuestro corresponsal Ahí en Atlanta La bombas El tema que está quemando En estos momentos En la Comebol Y es que la gente De Colón De Santa Fe Está pidiendo Este Primero pedía Los puntos O el título Logrado por El equipo Ecuatoriano Habida cuenta Que hubo Una mala inscripción Del arquero Del arquero de Colón Que habían falsificado La firma Incluso Eso está En un proceso De investigación Pero a parecer Esto es así De real Ahora Nos decía Jorge Que el presidente De Colón De Santa Fe No está pidiendo Solamente No está pidiendo El trofeo Está pidiendo Intervenir En la Copa En la Copa En el Mundial Interclubes O sea Está pidiendo Directamente Ser integrantes De ese grupo De equipos Que van a jugar Por una millonada Por supuesto Van a percibir Una millonada De dólares Por su sola Participación En ese campeonato Hasta ahora No se sabe Cuál fue Va a ser La deliberación Que haga la Comebol Pero es un tema Bastante serio De comprobarse Que hubo Una mala inscripción De este arquero Jorge Pinos ¿No? Sí Y que consecuentemente Debió el partido Estuvo mal inscrito En la lista de buena fe Del Independiente del Valle ¿No? Y a propósito Hay una reunión De la FIFA Con Con los principales Clubes del mundo Para justamente Institucionalizar Este campeonato Mundial de clubes Que va a ser En la China Y también Este Por ejemplo Boca Juniors Está Está viajando Está allá Porque Claro Se va a ver primero La forma de clasificación ¿No? Se habla que Como tú dijiste En algún momento Raúl Lo leíste Seis equipos De Sudamérica Van a ser Los que van a participar Con su cuota ¿No? De cupos Digamos Para Para clasificar Este torneo Irían campeones Y sus campeones De copas De copas De copas Y copas Libertadores Pero faltaría Ver cómo Se clasificarían Otros dos equipos Y uno de ellos Es el que pretende Tener una posibilidad De Boca Juniors Que ha sido invitado A esta gran reunión Con los presidentes De los principales clubes De los principales clubes Del mundo ¿No? Así que Bueno Colón está Terceando Por ahí Con esta situación Que ha sucedido Bueno Aquí tenemos Por ejemplo Nos llega La información De El presidente Viñati Y se llama El presidente De Colón De Santa Fe Van a ir Hasta el fondo Dice A partir del momento Declaraciones Que están transcritas En esta nota A partir del momento En que tomamos Conocimiento De esa irregularidad Es decir La mala inscripción Del arquero De Independiente del Valle Independiente del Valle Este Nos abocamos A investigar En profundidad Para no cometer errores Con la parte jurídica Del club Coincidimos En que hay Sobrados elementos Para seguir adelante Hicimos La presentación Ante Conmebol Y llegaremos Hasta donde sea necesario Tenemos Todo el derecho Del mundo Para reclamar Por una situación Absolutamente Anormal Habrá que ser paciente Y no crear Falsas expectativas Pero iremos a fondo Aseguró El mandamás Del conjunto Sabalero Esto fue una nota Ayer en la noche En diálogo Con la prensa De Santa Fe Allí en Argentina Al ampliar al respecto Y luego de ser consultado Sobre una posible respuesta Negativa Por parte del máximo Ente del fútbol Sudamericano Viñati Redobló la apuesta La Conmebol No es la única instancia A la cual podemos recurrir Vamos a cumplir Religiosamente Los pasos Como corresponde Hay que ir en profundidad Y que se aclare El tema Indudablemente Cuando se empiezan Estos reclamos Hay instancias Y uno irá evaluando Las distintas alternativas Cerró Diciendo Viñati Presidente de Colón De Santa Fe Esta información Nos imaginamos Que irán a las instancias Superiores De la parte Que sería el TAS TAS probablemente TAS TAS Como ayer lo expresó También A propósito Vamos a Tenemos ahí Una secuencia De la nota Que le hiciéramos A Manuel Burga Es presidente De la Federación Peruana de Fútbol A propósito De esta sanción Disciplinaria Ética Un poco tardía Hecha por la FIFA Pero que él desmiente Porque a él No lo notificaron Y segundo Que los argumentos Que exhibe la FIFA Para sancionarlo Y como por ahí Se habla De que podía Tener consecuencias De reabrir El juicio Que él ya lo ganó En los Estados Unidos Son dos ámbitos Diferentes Dos ámbitos Totalmente diferentes En el ámbito deportivo Al final Finalmente Pues se usó La bandera Porque ni la Ni la sanción Le afecta Porque la verdad Manuel Burga No tenía ninguna intención No Pero la parte Económica Y la parte Tampoco No tiene manera De obligarlo A pagar la FIFA No, no hay forma Si fuera un juzgado Bueno, sí Pudiera haber una ejecución De sentencia Ya Pero Este Ha salido Por ahí voces De decir Que le pueden reabrir El caso Solamente Podrían reabrir El caso En el caso De que hubiera Nuevos elementos De juicio Y que Bajo 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 El criterio De los 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 De la sala Pudiera ser Que al no haber tenido Eso en su momento El 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 criterio hubiera Variado Pero Pero el tema es Este caso Estalló en el 2015 Y la FIFA recién dice que tiene pruebas Sí, bien Bien curioso No puede Ya, ya, ya Un poquito tarde para hablar ¿No? Porque en su momento no les aportaron ¿O estaban tapando también a alguien? Porque toda la mayoría De los De los De los que están presos Condenados Son Con Mebol y con Cacaf En la UEFA Muy pocos Muy pocos ¿Dónde está Platini? Platini No Lo llevaron un día Que declara la comisaría Platini Está en su casa descansando Jugando con sus nietos Porque ese fue el arreglo No lo tocaron A Platini Volviendo al tema De lo de Independiente del Valle Y el reclamo de Colón Esto nace porque El arquero Jorge Pinos Que es materia Del reclamo Pertenecía al club Universitario Técnico De Ecuador Ajá Y en el 2019 En enero del 2019 Se incorpora Al Independiente del Valle El club universitario técnico Reclama que El jugador Había firmado un contrato Por dos años Con Independiente del Valle Pero un contrato irregular Porque el transfer Finalmente no llegó A Independiente del Valle Y nunca llegó El transfer Por unos temas internos Unas problemáticas Entonces ¿Y cómo estaba jugando por...? Por eso Eso es lo que reclama Colón Que el jugador fue Indevidamente Inadecuadamente Escrito En la competencia Esta competencia De la Copa Sudamericana En la lista de buena fe La federación que contendrán En el fútbol Es la que del pase Claro Tendrán que Ahí está De por medio del TMS Sí, sí, sí Claro Y este lunes 18 Está pactado Está todavía pactado En Israel Un partido Entre Argentina y Uruguay Pero Han caído 250 misiles En los últimos días En esa zona Claro Entonces Está en duda Está en duda Que se pueda jugar ese partido Yo no creo que se pueda jugar ese partido Entonces ya En esta fecha FIFA ¿Cuántos partidos se han cancelado? Bueno, pero Lo de Chile Lo de Bolivia Ahora se cancelan El de Uruguay Claro Lo de Chile Que es lo que compete A nosotros Porque era el rival El próximo martes Bolivia también canceló Bolivia también canceló Sus dos partidos Sus dos partidos No sé Por la congestión Que viven estos países Por los problemas Que tienen que lograr Y ahora Es atendible Han llevado ese partido Por cuestiones comerciales Imagino A jugarse en Israel Imagino que les pagarán bien Por los que llevan el partido ahí Pero han caído 250 misiles Y saca la nota de CNN ¿Tú crees que puedan jugar tranquilos? Ajá Los jugadores puedan estar tranquilos Jugando un partido Que ni siquiera es de campeonato Es un partido amistoso Este Con el peligro Que caiga un misil ¿Cómo vas a jugar? No La nota acá de CNN En esas condiciones La nota de CNN Pone en duda Que ese partido Sea No, yo diría Sea realizado Ponte en el plan de jugador No Yo no juego Yo no juego Vamos al tema Me estoy arriesgando Vamos al tema de Chile Los jugadores Dijeron En las condiciones que está el país Nosotros no podemos estar En la espalda del país Y no jugamos Sí, ahí está Una exposición clara De nada que ni Porque inicialmente La federación chilena Iba a jugar La asociación chilena de fútbol Con los seleccionados Que estaban en el extranjero Ese iba a ser Pero ahora Todos No El país está en un problema No podemos ir a la espalda del país Acá Acá yo creo que Los jugadores de Argentina y Uruguay Tienen todo el derecho Tienen todo el derecho Y 250 misiles No, olvido Por más que La batería Antimisiles Que tiene Israel Es la más efectiva Del mundo ¿No? Es la más efectiva Del mundo Porque han desarrollado Porque, bueno Están Viven en pleno conflicto Igual Por ahí siempre Se le va a escapar uno ¿Qué te garantiza? ¿Qué te garantiza? Si te garantiza Con intención O sea También No, perdón La intención de que tira El misil Es para Quedarle a alguien Es obvio Igual En una situación tan convulsionada Como la que tú estás mencionando Por más que No haya ningún riesgo Sobre el estadio Este Al final Al final Lo que te decía Fuera de micrófono Raúl Este El fútbol termina siendo Una actividad lúdica ¿No? Entonces es una actividad festiva ¿No? En una situación de tanta convulsión Una actividad festiva Y Como que suena incoherente ¿No? Alguien Acá recojo opiniones diversas Decían Sí, pero en ese sentido No hacemos nada Pues ni los abogados trabajan Ni los médicos trabajan Ni nadie trabaja Son cosas distintas Creo yo ¿No? El deporte es una actividad Finalmente festiva Lúdica Que entra en conflicto Con una situación De mucha crisis ¿No? Y sentimientos emocionales Las personas Argentina y Uruguay No tienen nada que ver con Israel Además Han llevado el partido Por un tema comercial Un tema de shows Un tema de espectáculo Me imagino que Los organizadores de ese evento Le va a rendir dinero Porque uno no lleva en el partido Ese tema Pero si hay tremendo riesgo En cambio El otro ejemplo ¿Qué dice? Los médicos en Israel Viven en Israel Tienen que trabajar ahí Pues no les queda Otra alternativa No, los policías Los policías tienen que estar ahí El que vende El que vende La gasolina en el grifo Tiene que estar ahí No les queda otra Además para que funcione En general la vida social Si se quiere decir de esa manera Pero ellos son de ahí En este caso Estos Los argentinos y uruguayos Ni van a quedar ahí Y rey Ahora En el tema de Chile Es una decisión tomada Por los jugadores Finalmente Ellos finalmente decidieron No jugar el partido Por el problema social Que vive su país El otro tema es ahora Esto trae consigo Problemas logísticos A Perú Porque Perú ya tenía Programado el partido Se han hecho gastos Hay un dinero de promedio Que está invertido Para este partido Por eso queremos conversar Con el gerente de la selección Para ver cuáles son Los pasos a seguir Al parecer no va a haber rival Para el próximo En martes 19 De tal manera que Jugará solamente Frente a Colombia Y los jugadores Se retirarán luego A sus receptivos equipos Donde militan Pero hay un dinero De por medio ¿No es cierto? Hay un dinero de por medio ¿Cómo se va a resarcir eso? Me imagino pues que Los convenios Los contratos Establecen también Estas contingencias De fuerza mayor En este caso No sé cómo estildarla Pues de causa mayor Esto que han tomado La determinación Los jugadores No necesariamente No necesariamente Pero hay un projuicio Además el partido No se iba a desarrollar En Chile Se iba a jugar en Perú O sea en Perú No hay el riesgo De fuerza mayor Es la decisión De los chilenos En solidaridad Con la situación De su país Ese es el tema Pero afecta Un contrato Afecta un contrato Y un dinero Que ya está invertido Claro Bueno veremos Cómo se desarrolla esto Pero al parecer Perú no tendría rival Para el próximo martes No tendría rival Así es Panamá en principio Aceptó verbalmente Después desistió Pero claro No había ningún documento Los panameas dijeron No podemos jugar ya Entonces ahí se quedó Se quedó con la gana Perú De tener ese rival En el próximo martes Y lograr otro rival Va a significar Más costo además No si Además con la premura Del tiempo Es difícil encontrar Un rival Que esté dispuesto A dejar tantas cosas Para armar toda la logística Y participar en un partido No es tan sencillo No es tan sencillo Bien vamos a una pausa Y volvemos con más Superdeporte Esta mañana Aquí en Eco Radio Día a día te levantas Para lograr tus metas Para construir tu futuro Para ser exitoso En la Universidad A las Peruanas Te formamos Para que logres Todos tus objetivos Con moderna infraestructura Docentes de primer nivel Y clases teórico prácticas En las que das Desde el inicio Tu profesión Infórmate en UAP.edu.p Vive tu profesión Vive tu vocación Vívela en la UAP Universidad A las Peruanas Desde este lunes dieciocho Buenas noticias En Eco Radio Toda la movida cultural Del Perú y el mundo En una tertulia y café Cine Deportes Teatro Espectáculos Música Y lo mejor del entretenimiento Tertulia y café Con la conducción De Juan Vargas De lunes a viernes Al mediodía En Eco Radio Mil cuatrocientos Triple B doble Punto Ecorradio Punto P Magazine Musical de amor Regalos Concursos Sorpresas Invitados Magazine Musical de amor De diez a once De la mañana Recibirás Asesoría legal Médica Y hasta podrás encontrar La pareja soñada Magazine Musical de amor Por Eco Radio Mil cuatrocientos AM Y su red de emisoras En el interior del país Te espero En el Instituto de Educación Superior Privado A las peruanas Estamos convencidos Que la educación Puede cambiar La vida De las personas No fue fácil Pero lo logré El éxito Depende del esfuerzo La educación Transforma Una persona Y esta persona Transforma La sociedad Instituto de Educación Superior Privado A las peruanas Licenciados Por el Ministerio De Educación Macrospor Líderes En infraestructura Deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético Deportivo Y residencial Árboles ornamentales Pistas atléticas Pisos Poliadherentes Y modulares Diseño De espacio deportivo Construcción Eliminación Y mantenimiento Macrospor Césped sintético Y equipamiento deportivo Visítenos En la avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo Informes Arroba Macrospor Punto P Y nuestra web www.macrospor.p Futuros profesionales Para la paz Los precadetes De Pedro Paulet Por su gran preparación Y excelencia académica Están listos A ingresar En los primeros lugares A nuestras fuerzas armadas Y policía nacional Del Perú Pedro Paulet Ese full La primera escuela De entrenadores De fútbol Con la experiencia Y la calidad De sus enseñanzas Hablan por sí solo De técnicos Que han egresado De sus aulas Y que ahora son Referentes importantes En el fútbol peruano Ese full Cuenta con filiales En todo el Perú Ese full Otorga título A nombre de la nación Ese full Los espera En Recuay 976 Sembreña Teléfono 424 2429 6356 110 GINUPOL Empresa líder En revestimientos deportivos Y gras sintético Cuenta con la más amplia experiencia En campos deportivos Certificados Por la FIFA Además es representante De gras híbrido La última tecnología De gras natural Reforzado Con gras sintético Instalado en los principales Estadios de Europa Visite nuestra página web www.ginupol.net Teléfonos 3727352 9983 5608 GINUPOL Calidad Y garantía Si la vida te sonríe Tú pides más Sí, 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 sí Y si te va muy bien No te conformarás Sí, sí, sí Apuntar más alto Nunca está de más Sí, sí Y con marketing Computación Secretariado Y contabilidad Ganaré más Y ahora voy a crecer Con cima Sé que lo haré La vida me sonreirá Pero yo siempre Iré por más Sí, sí, sí El mejor instituto del Perú Yo como digo Al que cualquiera Que me pregunte Yo simplemente Sacaré mi hoja De la corte De gran jurado De los Estados Unidos Que dice Textualmente Y para que quede Muy claro Y no haya ninguna duda Dice Estados Unidos La sentencia absolutoria El acusado Fue declarado No culpable Se ordena Al acusado Sea absuelto Puesto en libertad Y exonerado De toda fianza Seño y archivo En la oficina Del secretario De los De distrito De Nueva York 26 de diciembre Del año 2017 Esto Me libera En cualquier parte Del mundo De cualquier tipo De responsabilidad Penal Si la FIFA Considera que esto No vale Para el tema ético Será un tema Discutirlo En otras instancias Y en otras circunstancias Y otras situaciones Y eso lo analizaremos Y nos veremos Cuál es el camino Más acorde Teniendo en cuenta Que yo ya no pertenezco A Digamos Al staff de la FIFA Ni al staff de la Comeboy Y al de la Federación Bien, ahí estamos Reproduciendo justamente Lo que nos dijo ayer Manuel Burgan Respecto A esta Reapareció Desde La última entrevista Que le hicimos En ese año 2015 Recuerda Raúl Desde noviembre Diciembre Creo que fue De 2015 Sí, claro El mismo día Que lo detuvieron Por Por el pedido Esta edición Que pensaba Sobre él Lo que él dice Es fundamentalmente cierto El caso ya está cerrado En estos momentos En Estados Unidos Y solamente se podría reabrir Si es que hay nuevas pruebas Previa a valoración De los jueces Que digan que sí A meditaría ¿No? Pero Y yo he leído Lo de la FIFA Eh Lo sancionan Porque según ellos Hay las pruebas Y por qué no aportaron Las pruebas Al proceso judicial ¿A quién están tapando? Y por otra parte Bueno, el señor Burga Cumplió con dar La primera entrevista A Superdeportes Como él había ofrecido Sí, sí cumplió Cumplió Como él había ofrecido En su momento Así que estaremos en contacto Porque esto Está en consulta Con sus abogados Imagino que tiene que haber Una respuesta De FIFA Porque él va Él podría recubrir A recubrir No, esa es en la instancia superior Bien Este, vamos Vamos a estar al tanto Ya ese es un compromiso Sí De ver cómo van Estos pasos que va a dar El expresidente De la Federación Peruana de Fútbol Muy bien, Raúl Tenemos nuestro siguiente invitado Tal como lo habías anunciado Antes de la pausa comercial Estamos con Álvaro Barco El gerente deportivo De la Universidad San Martín Bien, Álvaro ¿Cómo te va? Buenos días Hola Raúl ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo Un saludo para los oyentes De igual manera, Álvaro ¿Qué tal? Bien Yo creo que se hizo justicia Al reclamo tuyo A la protesta Que fue tomada en consideración Y que creo que fue Vos Populi Que se había cometido Una infracción Una aberración A las normas Que establecen La formalidad De un campeonato Con esto que hizo Unión Comercio Al haber fraguado documentos Que convalidaba La presencia De un médico Que no estuvo presente En ningún momento En el estadio Y entonces finalmente La Comisión de Justicia Ha fallado En dándole la razón A San Martín Y condenando Con cuatro puntos Quita de puntos A Unión Comercio Que ahora sí Lo pone en la picota También del descenso Bien ¿Qué nos puede decir Acerca de todo esto Que te ha hecho pasar Malos momentos Pero que lo has luchado Y has logrado Justamente hacer justicia? Bueno Realmente Ha sido un tema Pedioso ¿No? Pero Pero siempre nosotros Partimos Sobre Sobre la realidad En una situación Que en el mismo momento Del partido Lo pudimos ver Lo pudimos evidenciar Con mucha facilidad De ahí partimos nosotros De poder hacer Un reclamo coherente Y un reclamo Donde la verdad Nos asistía Y Lo conocían todos Los que fuimos al estadio ¿Ya? Tomamos conocimiento Del tema Pero Cuando hay confabulación Cuando hay trampa La verdad El tema Se hace muy difícil Porque son muchos Los involucrados En el tema La verdad Que Me parece Injusto Que solo Hayan involucrado Al abogado Pero bueno Ya seguramente En la apelación Que el mismo abogado Seguramente Va a involucrarse Va a comprometer Y va a decir La verdad Porque aquí Hay muchas personas Que han actuado De mala manera Y que deberían ser Castigados también Álvaro Buenos días Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero Este Ese tema Lamentablemente Ya trascendió El ámbito deportivo ¿No? El ámbito de la Aferencia De fútbol Se han cometido Cierto tipo de actos Que ya Meritaría Que sean puestos En conocimiento De las autoridades Pertinentes ¿No? No No Por supuesto Adolfo Nosotros Hace ya Una semana Que hemos hecho Una denuncia Penal Ah, correcto Hemos ido a la policía Y seguramente La fiscalía Ya tendrá que actuar En ese sentido Y más Cuando ya Se han esclarecido A nivel de resoluciones De ética De la Comisión De Justicia Donde hemos podido Donde hemos podido Certificar De qué manera Han actuado Estos personajes Lo que hay que actuar Ahora en este momento Es ubicar Quien más Han estado involucrados Porque No solo No solo personas Personas directamente Al club ¿No? Sino también Los que han Participado En la organización Del partido De San Martín Unión Comercio Porque yo se los advertí Estarificada Sin duda Que el tema Se ha complicado Pero de alguna manera Se ha podido esclarecer Ahora Es una lástima Álvaro Que se tengan que llegar A estos niveles Y parecería Como un karma Que tiene La San Martín Porque tú Recordarás Lo que pasó Hace algunos años ¿No? Cuando ustedes tuvieron Que ser un amago De retirarse el torneo Para que las cosas Se hicieran Como se debían de hacer ¿No? Pero a veces Hay que actuar así No hay otra forma ¿No? No hay otra forma ¿No? Yo también recuerdo La vez Del generalísimo Que no quiero Ni nombrarlo Cuando se confabuló Con el tesorero De la asociación Y cambiaron Un cheque Ingresando A las 12 A las 12 de la noche De la asociación A estos personajes Hay que Hay que ubicarlos Y hay que sentenciarlos No solo A nivel de sistema Sino a nivel También periodístico De alguna manera Mediático Para que No sigan No sigan Contaminando el fútbol Porque La gente cree Que el fútbol Es un mundillo Que está Que está Fuera de la sociedad Y que tiene Todos estos Todos estos temas Que son permisibles Y son tan Delincuenciales Como el tema De corrupción Que vemos En el Congreso Que vemos En las licitaciones Públicas Es exactamente igual Que gente Tramposa Y no se puede Competir Lealmente Y ese es un poco El tema Que tratamos Que tratamos En términos De principios De poder Dar a conocer Esta quita De puntos De comercio Obviamente Pues que Mueve Todo el panorama De los clubes Que estaban Involucrados Con el descenso Porque hasta Donde tengo entendido También Hay otro club Más Que le podría Quitar puntos Que es el Deportivo Municipal No sé si habrá Pagado lo que debía No sé si llegó A poner La carta Fianza Que tenía que poner Para garantizar Los pagos Pero creo que Ya los plazos Se le han vencido Y pudiera también Salir otra resolución En esos días Y se va a seguir Moviendo La cola Del torneo Adolfo Lo que tiene que pasar De alguna manera Tiene que ser público Tiene que salir A esclarecer Tiene que explicar Porque las especulaciones Son terribles Y eso De alguna manera Malobra Y divide Divide a los clubes Y en esa división Que tenemos hoy En nuestra asociación Es lo que genera Todos estos anticuerpos Que no nos dejan avanzar Que no nos dejan Decidir De manera en conjunto Hasta ni siquiera Una elección Entre nosotros ¿No? Y entonces O bueno Ojalá que todas Podamos competir Ojalá que podamos Unirnos Y poder Desactivar A todos estos personajes Sí Lamentablemente Es tóxico Es cierto Hay personajes Que tienen pues Estas toxinas Que dañan la imagen La transparencia Con que se debe Desarrollar Un campeonato Han tratado De dañar A San Martín Afortunadamente Y hay que reconocerlo Álvaro La curiosidad tuya Tu investigación Tu persistencia Ha hecho que finalmente La comisión de justicia Valore el reclamo Y no le queda Otro remedio Ha encontrado Los indicios Las pruebas Correspondientes Y se ha sancionado Con justicia Quien pierde es el fútbol Lamentablemente Quien pierde es el fútbol Exacto Pierden los protagonistas Estos muchachos Que defienden Unión Comercio Por ejemplo Que culpa tienen ellos Exactamente ¿Cierto? Doloroso Doloroso para ellos Doloroso Totalmente No cabe la menor duda Porque Esto se hubiera resuelto Si es que El comisario Si es que El cuarto hombre Hubieran actuado De manera diligente Vamos a ser Vamos a ser buenos Con ellos Pero Pero Cuando uno Les denuncia Cuando uno les dice No les importa No les importa O sea Definitivamente Aquí Por una Por una decisión Del comisario Que hubiera podido Solucionar Junto con el cuarto hombre Tranquilamente Ha podido Ha podido Ha podido Solucionar todo Y no tener que entrar A esta corrupción Pero bueno Ahora Este A nosotros En estos momentos Nos Nos obliga O nos da la oportunidad De poder revisar La resolución De apelaciones De alguna manera Es una nueva oportunidad Para la comisión De justicia En que un distancia De poder reivindicarse Y poder Decidir Y no dar Una resolución Como la anterior Que realmente Fue nefasta Y es vergonzoso Eso Álvaro Con los buenos días Y el cabo también Vergonzoso Porque al final Yo la verdad Esa comisión de justicia Debería poner su cargo A disposición Porque en verdad La justicia No es justicia Cuando tarda Es cierto Estamos en pleno campeonato Pero eso Tenía que haberse dado Hace rato Entonces Si coincido contigo En estos puntos Álvaro Pero yo quería Llevarte a otro lado Al tema deportivo Con tu experiencia Un hombre que ya Tiene muchos años En el fútbol Y como futbolista Que fuiste destacado También a nivel selección Y ahora como gerente En la San Martín Durante varios años El año pasado Y este año en particular Como que claro Apostaron por el tema De juventud Renovación El fútbol se ve Pero ha faltado experiencia Y este es un año Donde ha estado complicado ¿Cuál es el análisis Que haces Y qué van a hacer De acá al futuro? Es cierto Tienen que pensar En el presente Aún están complicados Con el tema de la baja Pero igual Yo creo que San Martín La va a liberar Por el fútbol que tiene Y porque la parte deportiva Tiene argumentos Como para poder mantener La primera división El próximo año Pero aquí en adelante Hay una reflexión Hay un conversatorio Que va a tener que ver Para ver si es que pueden Invertir un poquito más Y buscar quizás Que la San Martín Sea más equilibrada En este aspecto Porque a mi opinión Sí No cabe la menor duda De que De que hubiera sido ideal Poder tener Algunos refuerzos De más experiencia En puestos que son claves No cabe la menor duda Pero por el otro lado Pero por el otro lado Somos realistas Y somos serios Y responsables De que no podemos jugar A tener recursos variables Porque no tenemos Caquilla Porque de alguna manera Es un riesgo muy alto Si es que no accedes A una copa internacional Para nosotros El presupuesto Y el cumplimiento De licencias En el reglamento Está por encima De cualquier política deportiva Que podamos apostar Intentando traer Mejores jugadores Es cierto Hay una política deportiva En base A una posibilidad económica Donde nos obliga En el mejor En el mejor término De la palabra A poner jugadores jóvenes A seguir atreviéndonos En generar Jugadores De nuestras divisiones menores Pero el riesgo Es altísimo Porque Si bien es cierto Estamos en una tabla Fría Con resultados Complicados Es cierto también De que han jugado bien Los chibolos Se han mostrado Se han puesto en vitrina Muchos están En la sub-23 Otros están En la sub-20 Hay muchos jugadores Que tienen Como proyectos De jugadores Interesantes Pero Lamentablemente En el fútbol Hay un riesgo altísimo Que es el descenso Que te puede malograr todo Vamos a hacer Todos los esfuerzos Posibles Estoy buscando Inversionistas Estos buscando Socios estratégicos Que de alguna manera Puedan venir a la San Martín Abrir esta posibilidad Y que de alguna manera Y poder invertir Un poquito más Porque el fútbol Es eso El fútbol No solo es Negocio Propiamente Sino es Traer buenos jugadores Que son los que De alguna manera Exponen Cada domingo La posibilidad De tener puntos Y la posibilidad De estar en una Mejor posición En la tabla Álvaro Y en otro aspecto Se cayó Ese tema Que en su momento Conversábamos A comienzos de año Y también creo Que el año pasado De que podía San Martín Quizás buscar Un cambio De rumbo O un inversionista Que pudiera entrar A la institución Tal como lo ha hecho El Sporting Se cayó Totalmente el tema Ya no se ha hablado De eso Correcto Correcto Estuvimos a punto De poder conseguirlo Y lamentablemente En su momento Se cayó Y ahora estamos En la búsqueda De una posibilidad De poder concretar Algo así Que de alguna manera Pueda repotenciar La plantilla Y eso pasa Por un tema económico ¿No? Pero yo tampoco Puedo ser irresponsable En hacer contratos De dobles Contratos negros Este No puedo Aventurarme A traer jugadores Reconocidos Que no voy a poder Corresponder Económicamente Que es un poco Lo que le está pasando A Muni O sea No puedo entrar En ese riesgo De que me estén Quitando puntos Por un tema deportivo Y por un tema De imagen El tema de imagen A nivel de institución A nivel de fútbol En el extranjero Es terrible La gente A veces no cree Pero Lo que pasa En estos momentos En el fútbol Pero no Lo saben En Tailandia Y lo saben En China Y desprestigia La posibilidad De poder seguir Exportando jugadores Y no hay un crecimiento En el fútbol Por ejemplo Seguramente Alianza Lima Va a disfrutar El último partido Definitorio Del clausura Y lo va a ver Mucha gente Y no se puede jugar En ese campo De mollo bamba Esa cancha Está pero Arruinada Es un desprestigio Para todos Realmente Me da vergüenza Me da pena Por la gente De mollo bamba Que es espectacular Pero tienen que tener Un grasa adecuado Tienen que tener Una vitrina Que de alguna manera Esa final De campeonato Pueda vender Jugadores afuera El fútbol Te da oportunidades Que en un solo partido Puedas vender Un jugador Entonces La exposición Y la imagen En mi opinión Es importante No No Totalmente De acuerdo Álvaro Es cierto En lo que mucha gente No piensa No medita La imagen Hoy día Hoy día La tecnología Nos permite ver En lo más recóndito Del mundo Están viendo fútbol Están viendo cualquier disciplina deportiva Los últimos juegos Panamericanos Por ejemplo Lo han visto En todas partes del mundo El último Grand Prix De levantamiento de peso Lo han visto En todas partes del mundo El fútbol peruano Como noticia Es siempre atractivo En cualquier parte del mundo Así como nosotros también Vemos a través del internet Vemos a través de las imágenes de televisión Este Los partidos de otras partes del mundo En las noticias En los partidos completos Que se pasan En fin Todos estamos enterados De lo que pasa Y lo mismo sucede En esos lárex Que saben Lo que está sucediendo en Perú Entonces Todo este tipo de situaciones Dañan la imagen Y los perjudicados Son precisamente Precisamente Es el fútbol Esta Tú acabas de decir Una cosa muy cierta Por ejemplo En la apetencia De otras De otras latitudes De contratar A jugadores peruanos Por ejemplo Para llevárselos Que es La meta Que tienen Todos los jugadores Profesionales Ganar más dinero Mejorar su estatus Económico Pero me pregunto yo Con todo este tipo De situaciones Y ahí coincido En tu punto de vista Dañan la imagen Del fútbol peruano Consecuentemente Todos que están Involucrados en el fútbol Son perjudicados Y de esto No se da cuenta Esta gente Que trata De amañar Sacarle la vuelta De legalidad Este Álvaro Es Es increíble Que no se den cuenta Porque Efectivamente El fútbol Es imagen El fútbol Es espectáculo El fútbol Es un negocio Si es que La rueda No gira En la cual Todos Estemos Involucrados Porque todos Deberíamos Estar unidos Y nunca Lo demostramos Es lo que digo yo El tema De los estatutos Me parecía Inconcebible De que no Que no podíamos Estar unidos Los clubes Profesionales Ya nos estamos Dando cuenta Por qué No estamos unidos Porque no somos Clubes De principio No somos Clubes Fortalecidos No No se dan cuenta Que La única forma De poder hacer Prevalecer Nuestros derechos Ante la federación Ante la FIFA Ante la Comebol Es permanecer Unidos ¿No? Y nos jugamos Todos en contra Todos nos hacemos Autogoles En todo momento Efectivamente Y los autogoles En todo momento Ahí está La disociación Que hay En el organismo Que tenía que haberse Compenetrado Unirse Fortalecerse Aún más Como es la asociación De fútbol Hoy relegado A ser simplemente Un club de amigos Porque la verdad Todo está en manos De la federación No sabemos Cuál va a ser El destino De la asociación De los clubes Que ahora van a estar sujetos Raúl Sí Está próxima A la asociación A intentar hacer Unas elecciones Ni siquiera Hemos sido capaces De poder Registrar A la directiva actual Mira Sabemos Y sabemos Que no se ha podido Registrar Porque los mismos Hay dos Tres delegados Que han intentado No hacer Prevalecer El registro ¿No? Y hoy Intentan ir A elecciones ¿Para qué? Para ver Qué hacemos Con el edificio Con De la asociación Para ver Qué cose Lo que hacemos Con el dinero Que tenemos ahorrado Ahí Realmente Es penoso Es penoso Porque ya Nos sacaron Del sistema O sea Si es que Si es que Si es que Si hubiéramos Estados Unidos Tranquilamente Nos hubiéramos Parado de manos ¿No? En frente de la federación Si la federación Hubiera tenido Que actuar Pero si no Estamos unidos Nunca Fíjate Nos pasan Por encima Nos pasan Por encima Y ojalá Que esto De alguna manera Ayude A poder Alinear A todos Los clubes Y empezar A trabajar Juntos En buena Lid ¿No? En buena Lid Yo lo dudo Álvaro La verdad Que yo lo dudo Que se unan Todos los clubes Y fortifiquen La asociación Que debieron Hacerlo En su momento Hoy día Relegados A un segundo plano Y como tú dices Van a provocar Unas nuevas elecciones Cuando ni siquiera Han reconocido Al actual Que está vigente Y con la intención Bueno Ahora ya De rematar Los bienes Que tiene la asociación O sea Los activos Imagínate Y ahí nos vamos A sacar los ojos Cuando se remate Ese inmueble ¿No? Y ver Que porcentaje Se le asigna Cada uno En la venta De ese inmueble Que es espectacular Que esté en una zona Donde el terreno Es valiosísimo Es increíble Yo espero que no lleguemos Yo espero que no lleguemos A esa situación Pero sin duda Este En este momento La asociación Está para ir A tomar café Y hacer reuniones La verdad Y no lo digo Peyorativamente Pero me da pena La verdad La situación De la asociación Nosotros aquí En su momento Denunciamos Y no ahora Hace algunos años Dijimos Está rota la asociación Si no se unen El tiempo Lo va a ganar Y va a llegar A lo que ha llegado Ahora Tomó posesión La federación De fútbol Se han empoderado Son los mandamases Disponen A su gusto No sé que va a pasar Con el fútbol La verdad ¿Sabes que ha sido El punto de quiebre Y cuando realmente Demostramos La poca capacidad De la poca unión A la hora De De votar Los estadios Bueno En fin Vamos a estar Realmente Estamos totalmente Fuera de lugar Estamos totalmente Divididos Y en esta división No cabe la menor duda Que hay personajes Que hay dirigentes Que se favorecen Río revuelto Ganancias Y pescadores Exacto 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 En la división Está ahí La posibilidad De seguir vigente En el fútbol Qué bárbaro La verdad Cómo queremos Avanzar en el fútbol Álvaro Si administrativamente No nos manejamos bien Si precisamente El tema Que ha tenido El fútbol peruano De toda la vida Ha sido Su mala administración Ha habido momentos Momentos buenos Evidentemente No se puede negar Trabajos de dirigentes Que lo hicieron Con inteligencia Y no se sobraron No se sobraron Siguieron adelante Pero hay de los otros También Y creo que es lo que Más ha abundado En la dirigencia De los clubes De los órganos rectores En este caso La asociación Que no No pensaron En el futuro Pensaron en esos momentos En el presente Y el beneficio De los clubes Que representaban Ignoraron Ignoraron totalmente Tuvimos oportunidad Tuvimos oportunidad Y la dejamos pasar Ahí está Ahí está Con municipal Choque de fuerza De poder a poder Por sustentar su posición En la tabla Exactamente Exactamente El que gana Seguramente habrá resuelto El tema de la baja A pesar O sea A pesar de esa situación Somos dos equipos Que hemos ganado Nuestros dos últimos partidos En buena forma Así que estamos Deportivamente hablando En muy buen En muy buen momento Ya me muero así Va a ser un bonito partido Va a ser un bonito partido La verdad Sí, sí Ahí me gusta Cómo juega San Martín Ojalá Ahí me gusta Cómo juega San Martín Ojalá que la cancha en Guacho Ojalá que la cancha en Guacho Ayude a poder Hacer un buen fútbol Así es Ojalá Ojalá Claro El campo Lamentablemente No hay campos buenos Pues a excepción de algunos Pero el resto de campos No están en las mejores condiciones Pero va a ser un bonito partido Municipal Está jugando bien No hay nada que hacer Qué pena que los administrativos Pues Este Le hayan quitado puntos Pero llegan dos fuerzas De poder a poder Y quien va a ganar Es el público Que asista al estadio Y obviamente Quienes también van a estar presentes A través de la televisión Álvaro Muchas gracias por haber estado con nosotros No, gracias a ti Raúl Un abrazo para todos ahí en la mesa Saludos Saludos Bien ¿Qué tal partido este? De Warren Wacho Partido de Carte Partido El que gana se salvó Y ya está salvado Ya salvó ¿Y qué? ¿Y se empatan? Bueno Yo creo que San Martín sigue Todavía ahí Con grandes posibilidades Y el municipal también Pero es que el problema Que el municipal todavía está pendiente Que le quiten más puntos Ese es el gran problema Ese es el problema Que está con la zona al cuello Este tema de la garantía Porque la garantía Tiene que ser evaluada Por los Bueno La carta de fianza Que le han pedido Tiene que cumplir los requisitos De los que le han ordenado ¿No? Claro Claro Y no es que yo tenga una carta de garantía Así por así Tengo que averiguar De quién es la carta de garantía Si realmente ofrece eso Que se llama garantía Bueno Normalmente Uno trae Cuando uno trae una carta de garantía Trae una carta de fianza Bancaria ¿No? Es un banco Claro Ese es el respaldo del banco Ahí no hay problema Pero si no es así Yo me imagino Que tiene que haber sido Un documento bancario Que van a tener que traer Sí Me imagino Bueno Ahí está el problema Para Deportivo Municipal Campeonato A dos fechas de culminar Todavía no se sabe Quién acompañará Pirata en el descenso Y quién será el titular Campeón De El torneo Clausura Sí Creo que ya estamos En contacto con Con Juan Vera De Chile Raúl Muy bien Estamos entonces Con Juanito Vera Nuestro colega Y amigo De Radio ABN De Chile Juan ¿Cómo te va? Buenos días ¿Qué tal Raúl? Buenos días ¿Todo bien por acá? Bien Juan La pregunta se cae de madura ¿Esta renuncia a jugar el partido? Bueno Hay opiniones Divididas En torno a esta Esta decisión Lo que se ha podido conversar Entre Entre colegas Lo que uno Ha podido también Percibir En los diferentes medios Deportivos De comunicación Acá en nuestro país Que es una opinión Dividida Que por un lado Avalan Y están de acuerdo Con respecto A la decisión Tomada por los jugadores De cancelar De suspender el partido Frente a la selección peruana De no viajar Y Por otro lado Hay algunos Que no están de acuerdo Con esta decisión Que Esperaban Y manifestaban De que Se tendría que haber jugado De todas maneras Que el partido Era fuera de Chile Que estaban las condiciones Etcétera Si me preguntan Si me preguntan a mí En lo personal Creo que La señal es muy buena Creo que La señal que entrega El plantel De la selección Es muy buena De venir a Chile De venir al país De conocer In situ También Que estaba pasando Con la situación Del país Además Justamente El día Martes Hubo Intensas protestas Acá en nuestro país Con paros nacionales Por lo tanto Pese a llevar Ya casi Tres semanas De movilizaciones La situación Sigue muy 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 encendida Está muy presente Y me parece Que con este gesto De parte del plantel De la De la selección Se hacen presentes Yo creo que Lo que sí Faltó Me parece Es una boxería De parte de los jugadores Comandada Por ejemplo Por el capitán Por Gary Por Gary Medel Donde explicaran Y no se quedaran Solamente En una publicación En Instagram Un comunicado Como fue el que hicieron Sino que lo manifestaran De manera pública Teniendo la palabra Del Del jugador Y Con el respaldo De todos Sus Sus compañeros Eso es lo único Que me podría haber faltado Para mí Las señales Desde Desde el plantel De las selecciones Es muy Es muy buena Y es muy consciente Y consecuente Además Con lo que está pasando Y con lo que algunos También habían Habían declarado Y han estado manifestando A través de De sus redes sociales Juan Buenos días Incluso Anoche Escuché Al técnico De la selección De ustedes Señor Rueda Decir Prácticamente Que no tiene sentido Su presencia en Chile Si no se va a jugar fútbol Si Lo que manifiesta Reinaldo Rueda Es que Es una molestia Ahora Hay que entender bien La lectura De esta De esta molestia No es No es precisamente Por la decisión Que toman los jugadores De no jugar Y de no disputar El partido Frente Frente a Perú La principal molestia De Reinaldo Rueda Que manifestaba ayer Y que Después de De un largo tiempo Que no hablaba Y ahora lo pudo hacer Para Para enfrentar Esta determinación Que toma el plantel De la selección chilena Es más bien Con lo que sucedió Con la Sub-23 Selección Que se estaba preparando Para un Prolímpico Y que No Determinaron No viajar A un torneo En España Por la solicitud De los clubes De Pedirle a los jugadores Para la reanudación Del torneo Que supuestamente Iba a ser Este fin de semana Esa reanudación No se va a dar El torneo El fin de semana Se suspendió nuevamente Y la selección Sub-23 Nuevamente Perdió una opción De tener Rodaje internacional De seguir trabajando Bajo las órdenes De Bernardo Redil Una situación Que ya se había Manifestado Anteriormente En otros partidos De la selección Sub-23 E incluso En algunos En el torneo Esperanzas de Tulón El ex Esperanzas de Tulón El actual Mauricio Revelo Donde algunos Equipos también Habían pedido Que no fueran citados Sus jugadores Por el torneo Nacional Que se iba a jugar En ese momento Y por lo tanto En la Sub-23 No iban a poder trabajar Esas situaciones Son las que Han molestado El técnico Reinaldo Rueda Tomando en cuenta Que además Ahora Por ejemplo Si los Los equipos Habrían aceptado La petición De De Prestar jugadores De pasar jugadores Para la selección No habría existido Ningún problema Porque finalmente La fecha no se jugó Entonces Claro Los principales Podrían Por así decirlo Enojos De Molestias De Reinaldo Rueda Pasan por esa situación Y se suman A que Ahora no se pudo jugar Frente a Perú Pero no Tiene que ver Con un malestar Por la determinación En sí De la decisión Que toman los jugadores Él lo manifestó Dijo que Que respetaba la decisión Que la entendía Que entendía también El El momento El contexto social Que estaba viviendo El país Él lo vivió Cuando estuvo en Honduras Así que Tiene que ver Más bien Con lo que Les contaba Anteriormente Dime Este Juan Aparte del partido Que tenía Tenía Chile Programado Con Perú Aquí el martes Había otro En esta fecha Doble FIFA Con quien Iba a jugar Chile Sí Chile En principio También iba a jugar Con Bolivia Iba a hacer ese partido El Día Viernes Pero Finalmente También se Se suspendió Se suspendió Hace un par de semanas Ya Incluso Fue Primeramente Suspendido Por la Selección Boliviana Por la Federación Boliviana Que contactaron a Chile Y que manifestaron Que no estaba Claramente la situación Para jugar un partido Acá En nuestro país Pese a que Manifestaban y decían Que estaban Las condiciones De seguridad Un partido Que se iba a jugar En Concepción Pero El contexto Actual Tampoco daba Para Para jugar Un partido Así como También se suspendió La final De la Copa Libertadores Como se Suspendió De eventos Como la PEC Como la COP25 Me parece Que Que el momento Actual Social De nuestro país Está enfocado En otro En otras situaciones Y La seguridad También está Enfocada En Ya hablo de Carabineros De fuerzas especiales Está enfocada En En otros puntos Que no son Principalmente Los eventos deportivos Que se podrían dar En Chile ¿Todavía Hay movimientos Callejeros Sobre todo En Santiago Este Juan Sí Sí Precisamente El martes Hubo un paro nacional Acá en nuestro país Una gran marcha También Con Lamentables Hechos de violencia En algunos sectores No solamente De Santiago Sino que también De todo el país Hoy también Hay convocada Una gran marcha En conmemoración De un año Del asesinato De un comunero Mapuche Camilo Catechino Trillanca Asesinado por Las fuerzas especiales De carabineros En el sur De nuestro país Hoy se conmemora Un año Y en torno A ese contexto También Se van a mantener Las movilizaciones A lo largo y ancho De nuestro país Al espera Y siempre Muy atentos A lo que puede suceder En torno A la posibilidad De algún estado De emergencia Que se pueda decretar Desde las autoridades Si es que se vuelven A intensificar Los hechos de violencia En los diferentes Puntos En los diferentes Puntos de Santiago Y también A lo largo del país ¿El campeonato chileno Se reanuda O todavía sigue paralizado? Se suspendió El mismo día Que se suspendió Y que se dio a conocer Esta información La determinación De parte de los jugadores De no jugar Frente a Perú Se comunicó De parte de la NFP También No jugar No suspender La fecha De este fin de semana Que ya estaba programada Hubo algunos partidos Hubo uno Específicamente Magallanes Frente a Cobreloa De la primera B La segunda división La segunda categoría De nuestro país Que se iba a jugar Acá en Santiago Y finalmente No se pudo jugar Porque como había Paro nacional El estadio es municipal Por lo tanto No estaban las condiciones Desde la municipalidad Para realizar Y poder Jugarse ese partido Que por lo demás Ya había sido Con algunas limitantes Porque iba a ser Sin público Iba a ser un horario Que no es normalmente El horario en que se juegan Así que No se pudo jugar Se terminó por suspender Y también se determinó Por suspender Toda la fecha La idea es Retomar el fútbol La próxima semana Siempre y cuando Se vaya evaluando Cada situación Hoy hay una Un consejo extraordinario De presidente De los clubes De primera A Y primera B En la NFP Con la direct Con el directorio De la NFP Comandado por el presidente Sebastián Moreno Y debería ser Resolutivo Para ver Qué es lo que va a pasar Con respecto Al campeonato El único punto De la tabla El único punto De la mesa De conversación hoy Es precisamente Aquel Qué es lo que va a pasar Qué es lo que va a suceder Con el campeonato Si se da por terminado De qué manera Se da por terminado Si se continúa Esperando Si se continúa Reprogramando Hasta cuándo Se va a jugar Hoy durante Toda la tarde Se saltará Consejo extraordinario Así que debería Haber noticias Ya durante la noche La verdad La verdad que es Bastante Bastante dedicado El tema Porque ya pasa Por lo económico Los clubes No juegan Están dejando De percibir dinero En fin Eso va a agravar Mucho la situación De los clubes Tanto de primera Como de segunda Allá en Chile Juanito Vera Si Son esas circunstancias Todas esas interrogantes Son las que ya está Trabajando la NFP Junto al CIFU Para Para esclarecer Cuál será la situación Y en qué En qué va a quedar Y en qué va a pasar Con el Con el torneo Y tomando en cuenta Además que Toda Toda Programación Que se pueda realizar Siempre va a ser Evaluada Durante la semana Durante las condiciones Que se puedan dar También está la opción De quizás Jugar Sin público Que eso Que eso podría dar Un poco más de ayuda Que se reanude el torneo Aunque No Asegura Que Por ejemplo Que se juegue Un partido De Universidad de Chile En el Estadio Nacional A la puerta cerrada Pero que En las afueras del recinto De todas formas Haya manifestaciones Porque se va a jugar Porque se va a renovar el fútbol Esas cosas no se pueden asegurar Entonces De todas maneras Son riesgos Que Que tendrán que evaluar Y que Que se van a ver Durante esta jornada En el En el Consejo Extraordinario De Presidentes ¿Cuánto tiempo Para terminar ¿Cuánto tiempo tiene paralizado El Campeonato Chileno? Ya Me parece que va Para las Cuatro o cinco semanas ¿Cuánto semanas? Del Campeonato Chileno Quedan seis fechas Por jugarse Por lo menos En la primera división Esas seis fechas Del término Es Lo que se va a evaluar Lo que va a pasar Por ejemplo Qué determinaciones Se van a tomar Con los descensos Con las clasificaciones A copas internacionales Que también hay Unas fechas límites Me parece Con respecto A lo que pueda pasar Con Conmebol Para tener esos clasificados Y también Con los ascensos Con los equipos Que vayan a subir Desde la primera vez Y con el campeón Que por coincidencia Se daba Que estaba Casi un poco listo Por la gran diferencia Que había sacado Universidad Católica Pero siempre Esto deportivamente No estaba cerrado Oficialmente No estaba cerrado Entonces Todas esas situaciones Se tendrán que Barajar y conversar En el Consejo Extraordinario de Presidentes Y como te lo marco Evaluar también Semana a semana Por cómo se vaya Generando Y dando Y resolviendo El problema social Que acoja Que acoge Este país Muy bien Juanito Vera Muchas gracias Por ese reporte Tan interesante Que nos has dado Desde Santiago de Chile Ojalá que se solucionen Los problemas La verdad Nos apena mucho Lo que está pasando Son cuestiones Que ustedes No la tenían pensado Nadie en Chile Creo que se imaginaba Lo que podía ocurrir Pero en estos momentos El fútbol en sí Está bastante agobiado Cinco fechas Que no juegan El campeonato Y la verdad Que eso significa Un deterioro económico Para todos los clubes Participantes Un abrazo Juanito Vera Un abrazo Que estén bien Muy bien Qué problema este Bueno La radiografía Que nos ha descrito Juan Vera Que no es diferente A la que Los pachos Que nos ha hecho Semanas anteriores La crisis continúa La crisis continúa ¿No? Crisis bastante seria Fito Tú te imaginas Es cierto El principal sponsor Que tiene el fútbol El chileno Es la televisión Pero la televisión Percibe Su inversión Precisamente a través De los sponsors Que tienen Los anuncios Los suscriptores Del cable Por ejemplo Claro Hay un montón De razones Por creer Que la verdad Que va a devenir Una crisis económica Para los clubes Porque va a haber Ahí una mengua Pues obviamente Si el campeonato No se realiza Yo he invertido Pero cómo te voy a pagar Si tú no juegas Claro Por más que sea Que son causas mayores Y todo lo que se quiera Los jugadores Tienen que cobrar Sus honorarios Y entonces Con esta situación Habrá un retraso En los pagos Es una cadena De hechos Que jala una cosa Jala la otra Y la verdad Vamos a ver Cómo termina esto Pero se vive Una crisis Bastante seria En Chile Y está perjudicando El deporte más popular Que es el fútbol Bien Vamos a una pausa Y volvemos Con lo último Ya en Super Deporte Aquí en Eco Radio Llegaron los productos naturales Garantizados y registrados Por el Ministerio de Salud Lo tiene Natural Products Oleo Flex Cuatro componentes En un solo producto Colágeno vegetal Cartílogo de tiburón Uña de gato Y camu camu Gel Prost Es un desinflamante De la próstata Pedidos a nivel nacional Al 943 927 016 Colagers 80% colágeno 20% Camu camu Para el cabello Y dientes saludables Cloruro de magnesio Un relajante natural Para una mejor circulación sanguínea Reducción siluette Componente natural Y el energizante Formen Esto y mucho más Para tu salud Lo tiene Natural Products Pedidos a nivel nacional Al 562 0700 943 927 016 Natural Products Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético y equipamiento deportivo Visítanos en Avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo informes Arroba Macro Sport Y nuestra web www.bacuersport.p Futuros profesionales para la paz Los precadentes de Pedro Paulet Por su gran preparación Y excelencia académica Están listos a ingresar En los primeros lugares A nuestras Fuerzas Armadas Y Policía Nacional del Perú La primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú S.Full Les brinda la mejor oportunidad De ser un entrenador de alto nivel profesional Profesores de reconocida calidad y experiencia Son los encargados de la enseñanza teórica y práctica De los futuros técnicos En el apasionante mundo del fútbol S.Full Cuenta con filiales en todo el Perú S.Full También es una escuela exclusiva de arqueros Informes en Recuay 976 en Breña Teléfonos 4242-429 O 6356-110 S.Full S.Full GINUPOL Empresa líder en revestimientos deportivos y gras sintético Cuenta con la más amplia experiencia En campos deportivos certificados por la FIFA Además es representante de gras híbrido La última tecnología de gras natural Reforzado con gras sintético Instalado en los principales estadios de Europa Visite nuestra página web www.ginupol.net Teléfonos 3727352-9983-5608 GINUPOL Calidad y garantía En el reporte que hizo Enzo McKinney Temprano aquí en el programa Hacía mención a Cristiano Ronaldo Y la pataleta que le dio Que abandonó el estadio Cuando fue sustituido No se quedó hasta el término del partido Sino que se fue Temas derivos Ahora resulta que Zlatan Ibramovic Este jugador que Que es un tremendo jugador No se puede negar Es goleador Es un jugador un poco controvertido Yo diría bastante controvertido Ha tenido declaraciones muy duras Anteriormente Este Y hoy día hace una declaración También bastante dura Mira Él le ha triunfado en el fútbol norteamericano Él dice Cactanciosamente Yo llegué a Estados Unidos Y levanté el fútbol Ahora Que ya terminó su contrato Con el equipo que lo tiene Dice Mejor que la MLS Se dediquen a jugar béisbol ¿Cómo entiendes A este A este tío Que habla Con un desparpajo tremendo Primero Que Estados Unidos Lo recibió Con los brazos abiertos Tiene algo Tiene algo de Bocón ¿Ah? Tiene algo de Bocón Yo creo que sería egocéntrico Es muy egocéntrico Muy egocéntrico Para declarar Pero esto Prácticamente lo que le dice Díquense al béisbol A todos Están involucrando A nuestro compatriota Ruiz Díaz Y a todos Dediques al béisbol Miren lo que declara El Nathan Ibrahimovic Que deja el fútbol norteamericano Porque parece ser Que retorna a Europa Para jugar por el Milan Y la información Que me alcanza Ya prácticamente Para finalizar su carrera ¿Ah? Prácticamente para acabar su carrera Sí, pues tiene 38 años Pues dijo Sí, para acabar su carrera Pero Mira Como tiene expresiones De esa naturaleza A mí me parece que Que no son acordes Y que van con Con Un jugador de ese nivel Lo que es un ídolo La gente Lo ha hecho así Ídolo Lo que ha jugado Pero no puede No puede minimizar Justamente Un campeonato Donde él ha alternado Y está minimizando A todos sus compañeros De profesión Y diciendo ¿De qué es Albeibol, hombre? ¿Qué es esto? Bueno, lo dice El Nathan Ibrahimovic El partido Barcelona-Real Madrid El clásico tan esperado Que se vio suspendido Por Por este tema De los Los catalanes El tema ese De la Cataluña Que sigue en pie de guerra No quieren ser No quieren ser Es un gobierno separatista Pues no para ellos Entonces Tenía que jugarse En el Ucán Entonces el partido Fue suspendido Se va a jugar El día 18 de diciembre A las 20 horas De España Dos de la hora ¿El lunes? Sí, dos de la tarde Hora de Perú El 18 de diciembre Se va a jugar el partido Barcelona-Real Madrid Allí en la Cataluña En el Ucán Finalmente Finalmente Otra noticia Antes de dar el pase Ya esto de postrar el partido Raúl Parece una epidemia ¿No? Una pandemia Así es Hoy día está de cumpleaños El Colegio Histórico del Perú Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe Fue fundado en 1840 Así que alcanzamos nuestros saludos Ya que por sus aulas Han desfilado Tantos personajes históricos En nuestro país Un abrazo para todos los guadalupanos En el día de su onomástico A ver, ¿qué tiene Giorginho? Giorginho Castillo, ¿no? ¿El Castillo o Castillo? Sí, Castillo, Castillo Oye, que está peinado Giorginho Castillo Está de moda, ¿no? ¿Cómo le llamamos a ese peinado? Ah, no sé Depende No sabe A ver, vamos rápido Sí, es este Bueno, la Conmebol ya designó Al árbitro chileno Roberto Tobar Para el partido de la final De la Copa Libertadores También tenemos que La Conmebol ya anunció Que los propietarios De los palcos Tendrán que pagar Un precio de 59 dólares Por persona Para ingresar a esta gran final El sábado 16 de noviembre Un poco yendo al fútbol nacional Sábado 16 de noviembre A las 3 y 30 En Matute Alianza Lima Enfrentada Espor Huancayo Con un aforo De 30.400 entradas En la cual ya se han vendido 15.000 En Occidente Y en Tribuna Sur Ya se han agotado Las entradas por el momento También tenemos a ver El tema de Quintero Debido a la cancelación Del encuentro Ante Panamá Alberto Quintero Ya está confirmado Para el día domingo Con Universitario En Cajamarca Ante UTC ¿Cuál es Quintero? Ajá Correcto Y para ya terminar El tema de Cristian Cueva Que ya está entrenando En Santos Pero también está analizando El ingreso Al Krasnoar de Rusia Es un tema ¿Está entrenando en Santos? Correcto Ya regresó Correcto Ya regresó al Santos Y está Viendo de por medio Si se da El contrato Para poder entrar El Krasnoar de Rusia Bueno De Cueva pasa ya Por una cuestión Que Santos no lo quiere Bueno Que esté entrenando Y para que no Sigue siendo jugador de ellos No pierda la forma De repente por ahí Hay un cambio de decisión Viendo la voluntad De Cueva De reintegrarse De ser más disciplinado A lo mejor No sabemos nunca Qué es lo que puede pasar Aunque Autori Le bajó el dedo Se le bajó completo Completo Antes lo había hecho Sampaoli Bueno también También Le han perdonado Una, dos, tres, cuatro Él Venía a Lima a jugar Y a la hora de regresar En vez de regresar A la fecha que estaba Prevista Se quedaba Dos, tres días más Sí No ha tenido Pues actitudes Sin justificación alguna El detalle es que Él está entrenando Pero con O sea con la lista De jugadores Que son Por decirlo así Marginados Por el entrenador No con la lista oficial Que con lo que son Que él juega Sí Simplemente para que No pierda la forma Y no se perjudique La continuidad Correcto Así es Oscar Rodríguez Irán y Irak Están empatando Uno a uno Japón ha vencido Dos cero A Kirguistán Y la anfitriona Catar Hoy Este Ya juega El día de mañana Hoy Por los partidos De la Eurocopa Este República Checa Y Kosovo Definen Definen Quien acompaña Inglaterra Como segundo Clasificado De la Eurocopa Hoy día juega Francia El campeón Defensor A las 14 Y 45 Al igual que Inglaterra Y Montenegro Y Portugal Hoy día También define Su clasificación Acompañando Ucrania Ante Litania Bueno Estos son Los partidos De competencia Europea Aquí hay fútbol Hay todos los días Todos los días La cartería Fútbolera Está llena Todos los días Hay De todas las regiones Del mundo Hay participaciones Hay oferta Y hay demanda Si Hay demanda Hay demanda El fútbol Es una pasión Creo que Creo que eso es lo bonito Del fútbol Que cada día Salen cosas nuevas Y el fútbol Como dice Don Raúl Nunca Nunca se termina Si Bueno Fue bonito Que sean Cosas nuevas Pero buenas Claro Claro Pero no son buenas Pues yo digo Que Buena pues Lo que ha pasado Con comercio Eso no es bueno Claro Es un pésimo antecedente Pero en fin Ese es fútbol Amigos Llegamos al final De nuestra transmisión Esta mañana En Eco Radio A través de los 1400 kilociclos Mañana estaremos de retorno Con más Super Deporte Buenos días El fútbol El fútbol El fútbol ¡Suscríbete al canal!